Aprovechando el lanzamiento del nuevo juego de Ratchet y Clank para PlayStation 5, este vídeo está pensado para ti, que nunca has jugado en Ratchet y te apetecería entender al máximo el de PlayStation 5. O para ti, que te has saltado alguno. O para ti, que no conocías la existencia de los cómics. O para ti, que simplemente tienes curiosidad por la historia de esta saga. En este vídeo tendréis todo todito lo necesario para empezar a jugar a Ratchet y Clank en el juego que queráis, y enterarte de la historia de nuestros lombax y robots favoritos, incluso si tu primer juego va a ser el de PlayStation 5. Aunque yo, personalmente, te recomendaría jugarlos todos. 11 juegos, 6 cómics, un solo vídeo. Evidentemente, habrá spoilers de todos los juegos y cómics relevantes para la historia de Rift Apart, así que id con ojo, aunque podréis saltaros cualquier juego o empezar el vídeo desde el juego que queráis mirando los marcadores que tenéis en la barra de reproducción, para que os sea más fácil ir a un juego concreto, a los cómics o verlo en varios días. En cuanto a la canonicidad de los títulos elegidos y por qué sí considero los cómics como canónicos pero no por ejemplo el tamaño importa, deciros que se supone que Insomniac ha dicho que todo sobre la saga es canónico, pero no lo es al 100% hasta que no sale en un juego desarrollado por ellos, o directamente no lo es si contradice algo de estos juegos. De momento los cómics se ajustan a la perfección tanto a los juegos anteriores como posteriores, mientras que el tamaño importa… no, dejémoslo fuera. En cuanto a Agente Secreto Clank, simplemente podría ser un episodio de la serie, así que sus hechos no nos importan para nada en la historia general. Por último deciros que podremos vivir juntos el lanzamiento del juego de PlayStation 5 tanto en mi Twitter como en mi Twitch, y en este último ahora mismo estamos jugando a todos los juegos de la saga en orden, así que podéis pasar allí a echar un ojo si os apetece. Y ahora, sin más dilación, comencemos con la historia de Ratchet y Clank. Comenzamos nuestra historia en el planeta Belding, de la galaxia Solana, donde un solitario Lombax llamado Ratchet está intentando construir una nave para salir del planeta y explorar a la galaxia, pero no puede hacer que la nave despegue sin un sistema robótico de ignición. Más o menos a la vez, en una fábrica de robots de guerra ablargianos se produce un error de fabricación que da como resultado a un pequeño robot llamado XJ0461. El robotito contempla los planes para la fábrica, y es descubierto por la seguridad, por lo que se ve obligado a huir en la primera nave que encuentra, con la mala fortuna de que uno de los robots consigue alcanzar la nave de un disparo, y esta se precipita al planeta más cercano, Belding. Ratchet ve el accidente y se acerca para investigarlo, encontrándose al robot malherido y llevándoselo a su taller. Cuando el robot despierta, le dice a Ratchet que necesita ayuda para salvar al sistema solar, por ejemplo, la de alguien como el mayor héroe de la galaxia, el Capitán Quark. Le enseña el infobot que ha robado de la fábrica, en el que sale el presidente supremo Drek, diciendo que el planeta de los Blarg está tan contaminado e hiperpoblado que necesitan crearse un planeta nuevo con los mejores materiales de cada planeta de la galaxia, lo que seguramente provocará la destrucción de dichos planetas al arrancarles un gran trozo de su corteza. El robot convence a Ratchet de que le ayude a encontrar al Capitán Quark a cambio de arrancar su nave, y bueno, Ratchet acepta. Pero no precisamente porque quiera salvar la galaxia, aunque lo verdaderamente importante en este momento es que parece el inicio de una gran amistad. Comienza así el viaje de Ratchet y Clank en busca del héroe que podría salvar la galaxia, mientras que Drek continúa con su plan robando las mejores partes de otros planetas para crear el suyo propio. Llevándolo a cabo de la peor manera posible, dado que no es ya que quieran cosas para ellos, sino que no necesitemos más árboles no implica que ellos deban tenerlos. Destrúyelo todo. Aunque para ser justos, nuestros héroes de momento no están haciendo buenas migas. Y es que no es extraño verles discutiendo por ir o no a algunos planetas, dado que Ratchet quiere viajar a algunos mundos para conseguir cosas para él, mientras que Clank está centrado en encontrar a Quark y detener a Drek. En uno de esos rifirraces, Ratchet convence a Clank de ir a la estación Blark a por armas, con la excusa de encontrar información sobre el paradero de Drek para llevársela al Capitán Quark. Y hombre, el paradero de Drek no, pero sí que gracias a ese viaje consiguen un infobot que dice que Quark se encontrará personalmente entregando el premio de la carrera de hoverboards de Blackwater City, donde también se está produciendo una plaga de ameboides. Además de ganar el trofeo, sobornan a guardaespaldas de Quark para poder colarse en su caravana y hablar con él. Quark les dice que ya sabe del plan de Drek, y les ofrece salvar el mundo juntos, dado que ya les ha visto en acción. Pero primero deberán superar el campo de entrenamiento de su base secreta en el planeta Umbris. Cuando lo completan, no todo resulta ser tan bonito como pensaban. Bueno, bueno, vosotros dos no dejáis de sorprenderme. Pasad al círculo de los héroes y os daré por fin vuestra recompensa. Ratchet, no es el momento adecuado de mostrarse caoslo. Hemos conseguido nuestro objetivo. No lo sé. Algo me huele mal en todo esto. Escucha a tu amiguito metálico, Ratchet. Estás a tan solo unos pasos de tu destino. Es que, no sé, esto no me parece bien. ¡Ya está! Quark nos va a ayudar a detener al presidente Drek. ¡Vaya gracias, Clank! ¡Me has ayudado muchísimo! ¡Quítate, idiota! ¡Me encanta que los planes salgan bien! ¿Qué quieres decir? ¿Qué crees que quiere decir, genio? No va a ayudarnos. Va a matarnos. Las coges al vuelo. Aunque tu hipótesis está un pelín equivocada. Yo no voy a mataros. ¿Ah, no? No. Él lo hará. Pero... ¿por qué? Pero... ¿por qué? No es tan difícil de descifrar. Soy el portavoz oficial del nuevo planeta de Drek. Y vosotros dos no vais a impedir que vuelva. Esto no ha terminado, Quark. ¿No? Pero pronto lo hará. Tras derrotar a la megamofeta blarjiana de Quark, Ratchet sigue pero que muy muy enfadado con Clank. En este momento, Ratchet no quiere saber nada ni de Clank ni de ser un héroe. Solamente quiere vengarse de Quark. Pero va a verse obligado a seguir con su compañero, dado que necesita un sistema robótico de ignición para la nave. Por lo que continúan en su aventura para detener al presidente Drek, aunque ahora un poquito enfadados entre ellos. Mientras tanto, en la nave del presidente blarjiano, descubrimos que lo de acabar con Ratchet y Clank era la misión de Quark desde el principio, y que básicamente lo hace por dinero. Ahora que su planeta artificial está casi terminado, los científicos de Drek buscan la órbita perfecta para su nuevo mundo. Mientras que Drek se está haciendo de oro, vendiendo las reservas de los terrenos del nuevo planeta a los Vlarg. Tras explorar el ultracontaminado planeta de los Vlarg, descubren que Drek ya ha elegido al desafortunado planeta que ocupa la órbita perfecta. Y que, para cargárselo, van a utilizar el destruye planetas Maximus, que es básicamente un misilaco muy muy pero que muy grande. Ratchet sigue sin preocuparse demasiado por Drek, y sigue centrado en vengarse de Quark, pero Clank le dice que hay vidas inocentes en juego, y deben acabar con el destruye planetas. Tras lograrlo, consiguen las coordenadas de la nave lunar Vlarg, desde la que Drek dirige los asaltos a otros planetas, ahora mismo intentando robar los generadores del planeta Ultanis. Antes de que lleguen a la base, Drek le da un ultimátum a Quark con lo de acabar con Ratchet y Clank, en una emboscada en la propia base lunar. O lo consigue, o se acabó el patrocinio, lo que sería básicamente la ruina del Capitán. Una vez nuestros héroes consiguen infiltrarse en la base lunar, Quark les ataca con uno de los cruceros de Drek, pero consiguen derribarlo desde otra nave y que se precipite contra el planeta cercano. Una vez han derrotado a Quark, Ratchet comienza a darse cuenta de que su postura ha sido extremadamente egoísta por centrarse solamente en su venganza personal y no en salvar la galaxia. Mira, tenías razón. Esto es más importante que los dos. Fui egoísta al concentrarme en Quark. Bajan al planeta Ultanis para intentar salvar a su gente, pero ¿cuál es su sorpresa al encontrarse allí a… bueno, un vendedor de Gadgetron, llamado… Steve… McQuark? Al que terminan ignorando porque ahora mismo no es demasiado útil. En Ultanis también consiguen las coordenadas de la fábrica de robots de guerra-blargianos de Quark, pero para infiltrarse en ella necesitarán un holodisfraz que conseguirán en la sede de Gadgetron, donde el presidente de la empresa se lo regala tras ganar su carrera de hoverboards. Ahora, con el holodisfraz en su poder, engañan a los robots centinelas y se cuelan hasta el núcleo de la fábrica, donde se encuentran a la… madre de Clank? Clank, que les dice que todavía quedan cosas por hacer, y les da el infobot que revela cuál es la órbita elegida por Drek, la de Belding, que será destruido usando el desplanetizador. Ratchet pilla un cabreo de no te menés al enterarse de esto, y deciden ir a por Drek, que ya se encuentra en el planeta. Tras luchar contra hordas de su ejército personal, consiguen llegar hasta el presidente blargeano, que les cuenta su verdadera motivación para todo esto. La pasta. Tiene que haber otra forma de crear un hogar para tu gente. ¿Es que se trata de eso? ¿Quién crees que contaminó nuestro último planeta? ¡Yo! Se trata de una cosa, solo una. ¡Pasta! ¡Un montón de pasta! Veréis, he cobrado por cada centímetro cuadrado de mi nuevo mundo. Cuando los habitantes se muden, lo contaminaré también, y todo volverá a empezar de nuevo. Ah, es genial. ¿Serás, serás maldito? Tras una dura batalla contra el robot gigante de Drek, consiguen lanzarlo al planeta sintético, y destruirlo con el desplanetizador, por lo que parece que matando a Drek. Supongo que los blargeano se han quedado sin planeta nuevo. ¡Ha estado cerca! ¡Gracias! Me parece que tengo el brazo muy dañado. Bah, te pondrás bien. ¡Eh! ¡Chatarrilla! ¿Dónde crees que vas? ¡Tenemos que arreglar ese brazo! Parece que, ahora sí, es el comienzo de una bonita amistad. Pero, ¿qué ha pasado con Steve McQuark? ¿Tiene problemas de vellosidad? ¿Le ponen los picores de sus partes bajas en situaciones embarazosas? ¿Huele usted mal? Entonces necesita esto. El higienizador personal Gadgetron. Hola, soy Steve McQuark. Y este pequeñín se ocupará de esas tareas de aseo para las que usted simplemente no tiene tiempo. Le haré una demostración. ¡Apégalo! ¡Apégalo! El hombre, el mito, la leyenda, el perdedor. El Capitán Quark, en su día un ídolo de las masas, ha tocado fondo finalmente. Tras humillación a manos de Ratchet y Klan, Quark se puso a vender mercancía falsa como productos Gadgetron. Pero un defecto en este producto, el higienizador Gadgetron, causaba una gran irritación en partes sensibles del cuerpo. Y alertó a las autoridades sobre el fraude de Quark. Detrás del héroe, volverá tras la publicidad. Bienvenidos de nuevo a Detrás del héroe. El Capitán Quark sufrió otro revés cuando el Tribunal Galáctico le condenó a pagar 6 millones de gitones por daños y perjuicios a los damnificados por el higienizador personal. Dos días más tarde, Quark fue arrestado al intentar huir a Poquitaru. El héroe de antaño, ahora villano, fue encarcelado a la espera de un juicio. Pero al día siguiente, se descubrió que había escapado, huyendo por el rete. Volveremos a Detrás del héroe, tras la publicidad. Y ahora, Detrás del héroe, les ofrece la conclusión de nuestra serie sobre el Capitán Quark. En este momento, el fugitivo lleva casi 6 semanas desaparecido. ¿Murió como un héroe? ¿Fue víctima de un fan exaltado? ¿O está vivo en alguna parte? La galaxia nunca lo sabrá, pero sigan con nosotros para escuchar más teorías absurdas y especulaciones en Detrás del héroe. Bienvenidos de nuevo a Detrás del héroe. Esta noche tenemos al heroico dúo que hace poco ha devuelto la paz y el orden a la galaxia, Ratchet y Clank. Casi un año después de estos eventos, Ratchet y Clank se quejan en una entrevista de que están aburridos sin poder ser héroes. Pero desde la galaxia Bogon, el presidente de la empresa, Megacorp, Abercrombie Fitchwitchet, ve el programa y decide contratarlos para recuperar un producto secreto de Megacorp que ha sido robado. Clank va a ser el jefe de contabilidad desde un pisito en Megápolis, mientras Ratchet será el agente de campo. Tras dos semanas de entrenamiento, Ratchet se embarca en la misión y llega hasta la nave donde se encuentra la protomascota. Pero el ladrón le pilla, y se la lleva mientras Ratchet consigue huir en su nave. Ratchet continúa buscando al ladrón y luchando contra sus mercenarios de gorilas a pilas, pero el ladrón aprovecha esto y se cuela en el piso de Clank en Endaco, y lo secuestra para torturarle y así amenazar a Ratchet para que deje de meterse en sus asuntos. Aunque finalmente, Ratchet consigue rescatar a su compañero. De nuevo juntos, nuestro dúo consigue seguirle la pista de cerca al ladrón, hasta terminar en el planeta Siberius, justo antes de que disparase a la protomascota al espacio atada a un cohete. Tras una pelea con el ladrón, este consigue escapar, pero quedan con Fitchwitchet en la antigua instalación minera de Megacorp del planeta Tábora para hacerle entrega de la protomascota. Al llegar al planeta, Fitchwitchet aterriza... accidentalmente sobre la nave de Ratchet, aplastándola. Una vez le entregan a esa bola peluda y se sientan en su nave, Fitchwitchet, de nuevo... accidentalmente, los eyecta al planeta desértico al intentar poner la radio. Al contrario que en el primer juego, ahora es Ratchet el crédulo que cree que ha sido un accidente, mientras que Clank sospecha del presidente de Megacorp. Tras luchar contra las criaturas hostiles del planeta para conseguir salir de la cueva, el ladrón hace acto de presencia para exigirles que le devuelvan el experimento. Pero se le cae la máscara y resulta ser... Angela Cross. Una... Lombax? Vale, a ver, pequeño inciso. El tema de Angela es un poco complicado y más adelante hasta se mencionará varias veces que Ratchet nunca había visto a ningún Lombax cuando Angela es un Lombax. No lo tengáis muy en cuenta. Y si queréis saber más sobre este lío con Angela Cross, ya hice un vídeo hablando sobre este tema de las Lombax y las colas y todo ese rollo. De momento podéis quedaros con que sí, es una Lombax, como Ratchet. Pero parece que nadie sabe que sea una Lombax, ni siquiera el propio Ratchet. Aclarado esto, sigamos con el vídeo. Angela les dice que hay que detener a Fitwitchet y les da las coordenadas de un centro de pruebas de Megacorp, donde descubren que realmente la protomascota es una peligrosa bestia caníbal. Intentan advertir de esto a Fitwitchet, pero este no se entera de nada y queda con ellos en un centro de desechos espaciales, del que la contraseña dice que es... cualcástico. Justo en ese momento, los matones de gorilas a pilas reciben una llamada de alguien misterioso que les contrata por una suma inmensa de gitones y les obliga a romper su contrato con Angela. El cliente resulta ser... Megacorp. Una vez que Ratchet y Clank llegan al centro de desechos, resulta que... sorpresa sorpresa, la contraseña era errónea y las defensas les atacan. Tras acabar con ellas, Fitwitchet sigue sin enterrarse de la película y les dice que estará en el centro de armas Megacorp. Allí no lo encuentran, pero reciben una llamada de Angela que les enseña un anuncio de la protomascota. A ver, esta cinemática para la historia muy importante no es que sea, pero os la tengo que enseñar sí o sí porque es que es humor Ratchet y Clank puro y duro. Ahí la tenéis. ¿Por qué está triste, Billy? ¿Tendrá frío? ¿Hambre? ¿O tal vez... ¡No, no, no, no! ¡Llévatelo! ...estás solo. ¡No! Presentando a la protomascota Megacorp. Tu hijo chillará de alegría cuando conozca a nuestro adorable amigo. ¿Quieres jugar? ¡La protomascota también! ¿Necesitas un compañero de equipo? ¡Ve a por la protomascota! ¿Una partida de polis y cacos? ¡Socorro! ¡Policías! ¿Ya sabes quién juega también? ¡Pregúntaselo a... ¡Billy! ¡La protomascota Megacorp! ¡Ve al planeta Boldan y pídele al mismo a ver Crumb y Fit Witch a tu ejemplar gratuito! Pues nada, que Megacorp quiere vender como mascota infantil a un ser asesino, así que Ratchet y Clank se dirigen a Boldan para intentar hablar con él, aunque resulta ser una trampa con un Fit Witch a robot, y los de gorilas a pilas los encierran en su nave prisión. Cuando pensaban que no había manera de escapar, la novia de Clank abre un conducto de ventilación y consigue desactivar los barrotes láser de las celdas. Tras escapar del complejo, reciben una llamada de Ángela desde la flota de gorilas a pilas, pero estos la descubren y... secuestran. Ratchet y Clank se dirigen al cuartel general de gorilas a pilas en el planeta Snivellac para rescatar a Ángela y de paso derrotar al jefe en su robot gigante. Del jefe de gorilas a pilas obtiene una grabación en la que sospecha que Megacorp está distribuyendo millones de protomascotas ocultándolas dentro de... cito textualmente... Pisa papeles decorativos gigantes. Poco después, Ángela les confiesa que ella trabajaba en Megacorp, en la división genética intentando arreglar a la protomascota, pero que cuando estaba a punto de conseguirlo, el señor Fitzwidget, sin razón aparente, adelantó el lanzamiento al mercado. Tras descubrir que ya hay planetas que están siendo invadidos por las protomascotas, Ángela les llama para que vengan a rescatarla a su hogar en el planeta Grelvin, para que pueda darles un pase de seguridad de la fábrica de Megacorp donde se encuentra la protomascota original. Consiguen infiltrarse en la fábrica y llegar hasta la sala de duplicación de la protomascota, donde la novia de Clank nos revela, para sorpresa de todos, que Steve McQuark, el vendedor de Gadgetron, en realidad era el Capitán Quark. ¿Quién se lo habría imaginado? Y es que este quería provocar una catástrofe en otra galaxia para poder solucionarla y así volver a ser un héroe. Por eso suplantó al verdadero Fitzwidget y adelantó el lanzamiento de la protomascota, para luego arreglarlo él, aprovechándose de los inventos de Ángela y echarle toda la culpa a ella. Pero estamos hablando de Quark, y cuando está emitiendo la parte pública de su gran plan, resulta que el Capitán no sabe usar el licomorfo que había inventado Ángela para arreglar al bicho, lo que provoca que la protomascota original él mute y se lo coma. Qué raro que a Quark le salgan las cosas mal. Ratchet y Clank se pegan con la protomascota original, y tras derrotarla y conocer al verdadero Fitzwidget, de repente Quark sale disparado de la boca de la protomascota, y a su vez, de su boca, el helicomorfo, el cual resulta que tenía las pilas al revés, que cosas. Aumentando su potencia, Ángela cura el resto de las protomascotas del mundo, volviéndolas las mascotas inofensivas y adorables que deberían haber sido desde un principio. Y en cuanto a Quark… digamos que se llevó su merecido por los problemas causados. Bueno, ¿sois nuevos aquí? Deberíais probar el nuevo Fobomatic. Es un chiquitín que te deja limpio como una patena. Acabo de probar el Encelator corporal completo. Yo mismo luzco un chasis suave y no llevo etiquetas en mi equipaje. Bueno, nos vemos más tarde. Sujeto 23-A. Preséntese de inmediato para las pruebas de Gajunpa-Tor. El deber me llama. Bien, chicos. Apretado como Dios manda. ¿Habéis probado esto bien? ¡Ah, claro! ¡Por eso estoy aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, una cosa más. Un tiempo después de los acontecimientos de la protomascota, Ratchet y Clank se encuentran en su piso de Endaco viendo una serie de holovisión, Agente Secreto Clank, donde nos muestran las aventuras de un pequeño robot alo 007 y de su... chofer. Ratchet, un poquito enfadado, cambia de canal y ven las noticias que Belding está siendo atacado por una raza violenta llamada a los Tiranoides, quienes se cree que están a las órdenes del malvado supervillano conocido como el Doctor Nefarius. Deben volver a la galaxia solana para salvar su hogar. Una vez llegan a Belding y se unen a la Guardia Galáctica en su lucha contra los Tiranoides, los soldados le nombran Nuevo Sargento porque, bueno, básicamente era el primero que pasaba por ahí. Tras luchar contra los Tiranoides junto a los robots, reciben una llamada del presidente, que reconoce al Agente Clank. El presidente les dice que hay que derrotar a Nefarius, pero que solamente hay uno que ha podido luchar contra él y seguir vivo. Hay que buscarlo, y al parecer podría haber sido identificado como un ser extraño que se oculta en la selva de Florana. En lo más profundo de la selva, nuestros héroes descubren que el extraño ser no era un indígena, sino el capitán Quark sin memoria, por lo que terminan pegándose con él y su mono, Scrooge. Tras derrotarlo en batalla, Quark se queda todavía más tocado del ala si cabe, y empieza a creer que es un mono, por lo que se lo llevan a la nave de Shasha, la hija del presidente, la Fénix, donde meten a Quark en una jaula hasta que recupere su memoria. Justo en ese momento, el Doctor Nefarius manda una transmisión a todos los ciudadanos robóticos de Solana, prometiéndole su liberación de las formas de vida orgánicas, o como las llama él, los blandengues. En ese momento, además, los tiranoides han iniciado un ataque contra Marcadia, la capital. Nuestros héroes luchan contra los tiranoides junto a la guardia galáctica hasta llegar al complejo presidencial, donde rescatan al presidente y restablecen el escudo de la ciudad, que resulta que Al, un mecánico que ya habían conocido en el primer juego, lo estaba usando para jugar al primer videocomic del capitán Quark. Creen que los acontecimientos del videocomic podrían devolverle la memoria a Quark, así que deciden jugarlo delante de él. En este primer videocomic se relata cómo un joven Quark protegió a la galaxia Solana del ataque de un famoso pirata, el capitán Estrella Negra, y su tripulación de piratas fantasma robóticos. El premio por salvar la galaxia lo donó a la asociación de Quark, que ofrecía ayudas y becas a los necesitados llamados... Quark. Ya apuntaba maneras de aquellas. Gracias al videocomic, Quark recupera la memoria, y el presidente lo pone al frente de la lucha contra Nefarius, por lo que forma la Fuerza Q, cuyos integrantes son Helga, su entrenadora personal, Al, el mecánico, Skizz, el deportista del primer juego, y Scrunch, el mono. La primera misión de la Fuerza Q será infiltrarse en la base acuática de Nefarius para encontrar información útil sobre sus ataques, con un plan muy bien dibujado por Quark. Antes de ir al planeta Quattos, Ratchet, gracias al segundo videocomic, descubre cómo se conocieron Quark y un Nefarius todavía humano, cuando el científico loco intentó invadir Blackwater con una plaga de sus recién creados ameboires. Quark consigue derrotar a los seres gelatinosos y agarrarse al exterior de la nave del científico loco mientras huía... aguantando la respiración. O eso dice él. Ahora sí, con la Fuerza Q en Aquattos consiguen infiltrarse en la oficina de Nefarius, que tiene una estantería llena de holovideos del agente secreto Clank, y descargan un mapa encriptado. Nefarius se entera de que han entrado en su oficina de Aquattos, y al enfadarse... bueno, mejor vedlo vosotros mismos. ¡Quark! Oh, Yannis, siempre serás el amor de mi vida. Alguien debería mirar de eso. El mapa que ha conseguido la Fuerza Q contiene las coordenadas de Tiranilandia, el planeta de origen de los tiranoides. Con un nuevo plan brillantemente dibujado por Quark, Ratchet y Clank, junto a la Guardia Galáctica, se lanzan al asedio de la base tiranoide, donde Ratchet consigue derrotar a la madre tiranoide, para que Quark llegue en el último segundo y se lleve todo el mérito delante de las cámaras. Para ser héroe de héroes, hay que tener algo más que carisma y una mente táctica y lúcida. No podría haberlo hecho sin… estas super armas. De vuelta en la nave Fénix, Nefarius y su mayordomo, Lorenz, les mandan un mensaje en holograma amenazándolos, con lo que la Fuerza Q puede rastrear su señal hasta el planeta Dax, donde Nefarius está fabricando un arma ultra secreta, el Bioaniquilador, una especie de mini estrella de la muerte que es capaz de convertir a cualquier forma de vida orgánica en robot. También comienzan a sospechar que la gran estrella del pop robótico, Kurnigears, podría saber algo de los planes de Nefarius, pero ella negocia y solamente les dará información a cambio de un papel en la próxima película de Agente Secreto Clank. A la vez, como premio en Acción Aniquilación, consigan el tercer videocomic de Quark. En este, Quark se cuela en el laboratorio de Nefarius para descubrir que ya se conocían, dado que fueron compañeros de instituto en clase de biología y… bueno, Quark puede que le hiciese algo de bullying al pobre Nefarius. Cuando Quark se acerca a tirarle de los calzoncillos, por los viejos tiempos, Nefarius se cae dentro de la maquinaria de laboratorio, siendo el comienzo de una nueva y robótica amenaza. Tras conseguir el papel para Kurnigears, Ratchet y Clank se dirigen a los estudios All-Star para grabar la película de Agente Secreto Clank, aunque Ratchet termina siendo despedido y sustituido por Scrunch, por lo que se retira la nave a esperar a que Clank termine de grabar. Clank graba sus tomas de la película y salva a Kurnigears, que demuestra sus verdaderas intenciones secuestrándole para Nefarius, al parecer su pareja. Clank se despierta en la oficina de Nefarius, donde el villano robótico lo trata como un fan que piensa que las aventuras del Agente Secreto son reales y no una serie de holovisión. Dice que Clank es el héroe de todos los robots de la galaxia, pero que elige inclinar su cabeza ante los blandengues, por lo que le ofrece unirse a él. Mientras tanto, Ratchet sigue esperando preocupado a que su amigo regrese, cuando le asaltan unos tiranoides, tras lo que por fin aparece Clank como si no hubiese pasado nada y diciéndole dónde se encuentra Nefarius, en las lunas de Ovani, donde Skid estaba desactivando un campo de desintegración hasta que fue raptado por Kurnigears. Ratchet y Clank vuelan a Ovani para rescatarlo, pero ya es tarde. Kurnigears lo ha convertido en un robot probando el vianiquilador, por lo que se ven obligados a luchar contra ella en una pelea con música pop de fondo. Cuando por fin derrotan a la estrella musical, Shasha les llama desde la Fénix para decirles que Quar les está esperando en un puerto espacial donde el crucero Stellar de Nefarius se está repostando. Una vez allí se encuentran a Quar y a Skrunch discutiendo sobre… cosas. Era época de celo, ¿cómo podías saber que era tu hermana? Pero los interrumpen, porque no nos interesa eso, para asaltar el crucero de Nefarius. Cuando encuentran al científico robótico, resulta que era una trampa y el villano activa la autodestrucción de la nave. Durante la huida, Quark dice que ha visto algo importante y que tiene que volver a por ello, pero esto provoca que no escape de la nave a tiempo, que tras explotar se precipita contra el planeta cercano. Al volver a la Fénix, la Fuerza Q organiza un pequeño funeral como homenaje al héroe verde, y Alex entrega el cuarto videocomic de Quark. En él, Quark regresa a su piso de Metrópolis a descansar, cuando un Nefarius ya robot ataca la ciudad para conseguir su cabeza. Tras luchar contra el villano y derrotarlo, Quark lanza su cabeza a un cubo de basura y… fin. Aunque parece que faltan algunas páginas de la historia real. Gracias a los eventos del videocomic, Ratchet deduce que el primer gran ataque de Nefarius va a ser precisamente Metrópolis, y así es, acierta. El planeta Kerwan es el elegido para activar por primera vez el bioniquilador, y así convertir a todos los tiranoides en robots. Allí, Ratchet se encuentra a Nefarius, a Lorenz y al verdadero Clank, descubriendo que había estado viajando todo este tiempo junto a la versión malvada creada por Nefarius, Clunk. Ratchet consigue derrotar a Clunk y liberar a Clank, pero no impide que Nefarius escape junto al bioniquilador tras haber destruido gran parte de la ciudad. Con el bioniquilador libre y en funcionamiento, el presidente predice que, sin Quark, los robots alcanzarán el 100% de la población en… apenas una semana. Tras este varapalo, Ratchet y Clank deciden ir al lugar de impacto del crucero de Nefarius para ver si encuentran lo que Quark estaba buscando antes de morir. Entre los restos de la nave descubren un disco de datos de Nefarius, y… una llamada en la que Quark, vestido de mujer, pide un taxi para huir del lugar. Deciden no contarle a nadie de la Fuerza Q que Quark es un desertor para que no pierdan la esperanza. Llevan el disco a Al para que lo desencripte, y este les dice que entre las cosas del capitán, ha encontrado algo imposible. Un quinto videocomic de Quark, que nunca fue publicado. En este videocomic se ve que Lorenz llegó en el último momento para atacar a Quark y llevarse al héroe y la cabeza del villano para reconstruirlo con un resultado casi perfecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde están mis brazos? ¿De quién es este culo? ¡Culpa mía, señor! ¡Lo siento mucho! ¡Lorenz! ¡Oh, Janice! ¡Oh, Lance! ¡Oh, vaya! ¡Vamos a tener que arreglar eso! ¡Uno de estos días! Quark, tras liberarse de su celda en la prisión secreta del supervillano robótico, consigue huir del planeta y refugiarse en su escondite secreto de un asteroide, temiendo que Nefarius volviese para vengarse. Después de un tiempo sin que el robot diese señales de vida, Quark supone que todo ha terminado y vuelve a la vida pública para seguir siendo un héroe. Gracias a este videocomic, Ratchet y Clank deducen que Quark se está escondiendo cual cobarde en ese escondite, por lo que deciden ir a buscarle. Una vez allí, Quark les dice que tras escapar en el último segundo de la nave, se dio cuenta de que él, el Capitán Quark, podría haber muerto. Y que quién es él para decidir si millones de personas se convierten en robots o no. Ratchet, decepcionado incluso para ser Quark, decide pasar de él y largarse. Pero Clank, en un último intento por sacar a la luz el poco atisbo de heroísmo que le quedas al Capitán... La gente de esta galaxia te necesita, Quark. Creen en ti. Tú puedes darles esperanza. Tienes la posibilidad de redimirte y convertirte en el héroe que siempre quisiste ser. De nuevo en la nave, Sasha les llama porque están atacando a la Fénix. Nefarius quiere recuperar a toda costa el disco de datos. Tras luchar por toda la nave Fénix y salvar a la Fuerza Q, Al les dice que el disco tiene una copia del plan de ataque de Nefarius, que básicamente consiste en ir de planeta en planeta con el Bioniquilador convirtiendo a la población en robots. Ahora mismo se está recargando en el planeta Koros, pero el siguiente objetivo... es Veldin. Ratchet, muy enfadado, se dirige al planeta Koros y consigue destruir al Bioniquilador. Pero antes de poder celebrar nada, resulta que... como no, hay un segundo modelo todavía más potente y peligroso en el centro de mando de Nefarius. Tras abrirse paso a tiros por una base llena de tiranoides, llegan al segundo Bioniquilador, y Ratchet lucha contra Nefarius, que termina fingiendo rendirse solamente para ganar algo de tiempo y colarse así junto a Lorenz dentro del segundo Bioniquilador, ahora convertido en un robot gigante. Parece que todo está perdido y que es el fin de Ratchet y Clank, pero justo en el último segundo aparece Quark con su nave para impedir que Ratchet sea convertido en robot. Entre ambos héroes consiguen destruir el Bioniquilador, pero justo antes de que explote, Nefarius y Lorenz se teletransportan lejos de allí. ¿Lorenz? El teletransportador. ¿Quiere algún destino en particular, señor? ¿Qué más da? Ságanos de aquí y basta. Para celebrar esta victoria y el haber salvado a la galaxia, todos acuden al estreno de la holopelícula de la gente secreto Clank. Parece un final feliz, sí, pero no lo es para todos. ¿Cómo que no podemos teletransportarnos a un planeta? Me temo que hay demasiada distancia, señor. Quizás si se hubiese molestado en especificar un destino... ¿Cuándo será posible? Estoy seguro de que dentro de poco, unos 5 o 10 millones de años. Unos meses después de haber derrotado a Nefarius, Ratchet, el nuevo capitán de la Fénix, recibe una llamada de Shasha, la nueva alcaldesa de Metrópolis. Diciéndole que Starshield, un conocido héroe de Solana, ha sido asesinado cuando llevaba un mes desaparecido. Parece que fue secuestrado para participar en un programa de Holovision llamado La Hora del Terror, dirigido por el malvado empresario Gliman Vox desde el Sector Sombrío, una región sin ley en el límite de la galaxia. Justo en ese momento se interrumpe la llamada, y unos soldados entran en la nave, llevándose a Ratchet, a Clank y a Al. Unas horas después, Ratchet se despierta dentro de una armadura y... visiblemente enfadado. ¡Quítame este chisme, maldito mono cabezón! Apenas puedo respirar y tengo la cola como si se hubiera movido hasta... Resulta que les han raptado para que Ratchet participe en la sexta temporada de La Hora del Terror, y ahora todos tienen argollas en el cuello que explotarán si dejan de cooperar, o peor, si Ratchet se vuelve aburrido para el público. Aunque de primera Ratchet estaba cabreado, la verdad es que le mola la idea de ser un gladiador famoso, pero Clank le recuerda que de gladiador nada, que allí todos son prisioneros. Durante toda la temporada, Ratchet, parte del equipo Estrella Oscura, deberá luchar por su vida en distintos planetas y pruebas para ir enfrentándose uno a uno a los miembros del equipo Exterminator, liderados por Ace Hardlight, un héroe desaparecido pero ahora pentacampeón de La Hora del Terror. Aunque en horas bajas en cuanto a lo de vender merchandising, lo que no le gusta demasiado a Glim and Box. Ratchet acaba uno a uno con todos los miembros del equipo Exterminator, Psychobot, Reactor, Eviscerator… todo ello mientras los presentadores de La Hora del Terror, Juanita y Dallas, calumnian y ridiculizan a Ratchet día tras día, intentando hacer que parezca un ser despreciable al lado del maravilloso Ace Hardlight. A medida que va acabando con los Exterminadores, Ratchet va creciendo en popularidad y cada vez acaparando más y más vendas de merchandising comparado sobre todo con Ace, mientras a la vez, Clank teje un plan de huida consiguiendo los planos de las argollas, del dueródromo y una vía de escape. Cuando finalmente llega el ansiado combate contra Ace Hardlight, Ratchet consigue derrotarlo y Ace le dice que no deje que Vox le convierta en lo mismo que a él. Como no, tras la victoria de Ratchet contra el pentacampeón, Vox le ofrece ser el nuevo capitán de los Exterminadores y ser extremadamente famoso. Ratchet, como buen héroe, declina su oferta y dice que no matará a otros héroes para hacerse rico, lo que provoca que Juanita y Dallas le acusen de usar esteroides para doparse y acabar con Ace y se le condena a luchar en una arena imposible, el acosador de la muerte de la estación fantasma. Evidentemente Ratchet no es un cualquiera y consigue sobrevivir para volver con Clank, que le dice que ha descubierto cómo desactivar los campos de contención y liberar a todos los héroes. Ratchet necesitará infiltrarse en el centro de la arena y reventar los ordenadores que controlan los campos, pero la sorpresa es que, una vez dentro, Vox le estaba esperando, pero no para detenerle, sino para retransmitirlo en holovisión y darle un límite de tiempo. Si lo consigue, todos serán libres, si no, todo el duelo de Hormos estallará por los aires junto al público asistente y todos los héroes secuestrados. Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al último programa de la Hora del Terror. Oh cielos, vamos a morir todos. El ambiente está realmente cargado mientras el público se prepara para saber si seguirá con vida dentro de diez minutos. No puedo creer que esté leyendo esto. Tenía toda mi vida por delante. Iba a ser bailarín de ballet. ¡Cálmate, cálmate, estúpido Yorica! Gracias, Juanita. Nuestra superestrella Ratchet se enfrenta al desafío más difícil hasta ahora. Desactivar los sistemas de defensa del duelódromo y derrotar al mismísimo Gleeman Vox. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerle a Ratchet el que haya sido modelo y pilar para nuestra comunidad. Si alguien puede salvarnos, eres tú, Ratchet. Estamos contigo, querido amigo. Finalmente Ratchet lo consigue, pero su último obstáculo será el propio Gleeman Vox, con el que se enfrentará por última vez a muerte en el duelódromo. Se acabó, Vox. ¡No! Pero se acabará pronto. Secuencia de destrucción iniciada. 60 segundos para la detonación del duelódromo. Las lanzaderas de emergencia salieron hace tiempo. Vamos a poner los dos juntos en directo y en holovisión. Marcaré un récord en los índices de audiencia. Aunque yo no salga de aquí con vida, al menos otros héroes han podido huir esta noche. Disfruta de tu patético idealismo. Durante los últimos segundos de tu vida. Sube, Ratchet. No queda tiempo que perder. Un segundo. 5 segundos para la detonación. Mantén la calma, Ratchet. Menuda super explosión. Ha sido increíble. Repitámosla. Quita. Ahora me toca mirar a mí. No, me toca a mí, mocoso. Fuera de aquí. ¿No te han enseñado a respetar a los mayores? ¿Has visto lo que acaba de...? Hay más llamadas. Ratchet, Clank, soy yo, el Capitán Quark. Corren horribles rumores de que están secuestrando a héroes, pero tranquilos, son falsos. Quiero decir, nadie ha venido a secuestrarme, ¿verdad? Imaginaos que sería de un programa de héroes galácticos y el Capitán Quark. ¡Ah! Bueno, habéis faltado a las tres últimas citas del club de fans de los cadentes de Quark, pero no os preocupéis. Tengo copias de sobra del boletín e incluso guardé algunos aperitivos. Espero que os gusten las natillas. Parece que, una vez más, Ratchet ha derrotado a los malos y ha conseguido su final feliz. Pero como en el anterior juego, no para todos. ¡Lorence! ¿Qué es lo que pasa? Dijiste que estábamos acercándonos a una estación espacial. Bueno, sí, señor. Pero, ¿cómo iba a saber yo que de repente estallaría? ¡Lorence! ¡Lorence! Oh, Janice. ¿Cuánto tiempo? Muchísimo. Dime que no volverás a dejarme por ese repugnante villano de Engelbert. ¡Oh, Lance! ¡Me hace sentir joven de nuevo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? El Ejército de Comandos Robóticos Armados. ¿Comandos Robóticos Armados? ¿Cuándo no han estado armados? Por el camino descubren que el objetivo del ejército drofidio es matar a Ratchet. Pero cuando terminan rodeando a nuestros héroes, el verdadero artífice del ataque hace acto de presencia. Mira, el último Lombax del Universo. Un ejemplo realmente patético de la raza, me temo. Tan débil. ¿Y tú eres...? El emperador Versibaltakion. Príncipe heredero de los Kragmiras, conquistador del espacio y el tiempo, y a la espera de exterminar a ciertas especies insubordinadas. Gobernante del Universo. ¿Te llamas Percival? ¡Emperador! ¿Ves la corona y el cetro? El trono gigante y la legión de fieles comandos robóticos. ¡Emperador! Para entender la historia del emperador Percival Tachion y por qué quiere matar a Ratchet, debo contaros la historia de la Gran Guerra. La batalla entre los Kragmitas y los Lombax. Hace muchos años, los Kragmitas, la mayor amenaza de la historia del Universo, iban de galaxia en galaxia saltando planetas y abandonándolos tras acabar con sus recursos naturales. Sin embargo, en la galaxia Polaris se encontrarían una resistencia con la que no contaban, los Lombax, una raza de grandes ingenieros. Los Lombax se sublevaron contra los invasores para liberar la galaxia, comenzando así la Gran Guerra. La batalla se alargó durante años y años, hasta que, en un punto muerto, los Lombax consiguieron desarrollar un arma que utilizarían para acabar con todos los Kragmitas de un plumazo, convirtiéndose así en los héroes de la galaxia. Sin embargo, muchos años después de la Gran Guerra, cuando los Lombax vivían tranquilos pensando que habían acabado con la amenaza Kragmita, unos mineros de Trillium encontraron un huevo congelado dentro de un cometa, del que terminaría naciendo Tachyon. Los Lombax decidieron criar y cuidar del Kragmita como si fuese uno más de su raza, pero con el tiempo pasó lo inevitable. Tachyon descubrió sus orígenes y lo sucedió durante la Gran Guerra, lo que le llevó a robar tecnología a Lombax para, algún día, vengar a sus antepasados. Tras unos cuantos años de conspiración, engañar a los Lombax para que le diesen acceso a su tecnología, y contratar a un ejército de hidrofidios, Tachyon ataca a los Lombax. Al haberlos pillado por sorpresa y usar su propia tecnología contra ellos, fue una completa masacre, hasta que los Lombax desaparecieron de golpe de la galaxia, quedándose el príncipe Kragmita como dictador de Polaris, obsesionado por encontrar el arma que los Lombax usaron para vaporizar a su raza, el secreto Lombax. Ahora que ya sabéis la historia de Tachyon, de su odio por los Lombax y de la Gran Guerra, volvamos al presente con Ratchet y Clank. A pesar de la imponente entrada del autoproclamado príncipe Kragmita, consiguen robarle la nave y huir de Kerwan, aunque la nave activa el piloto automático y el críosueño. Durante el viaje, Clank tiene un extraño sueño. Cuando despiertan, la nave se ha estrellado en un planeta de la galaxia Polaris y deciden acercarse al puerto espacial cercano, donde convencen a un contrabandista y su loro para que le sacan del planeta en su nave. Sin embargo, al llegar a Ciudad Strato, el bioscaneo de Tachyon detecta a Ratchet, por lo que el contrabandista los lanza fuera de su nave y tienen que luchar contra algunos drofidios. Mientras buscan la manera de escapar, Clank vuelve a ver a esas criaturas misteriosas y le indican cómo llegar a la Sala del Conocimiento, aunque Ratchet no ve a nadie. Una vez se cuelan en la prohibida Sala del Conocimiento, allí encuentran el registro de un planeta llamado Fastun, del que la base de datos dice que es un planeta Lombax, por lo que sin dudarlo se dirigen a él en una cápsula de salvamento. Sin embargo, no todo podía ser tan bonito como parece, y al llegar todo está en ruinas y abandonado desde hace varios años. Allí encuentran y reparan una antigua nave Lombax, llamada Acelión, que les dice que pensaba que nunca iba a volver a ver a un Lombax, aunque su memoria está algo dañada y no se acuerda exactamente de lo sucedido. Justo en ese momento reciben una invitación al Festival de Lucha Imperial de parte del… ¿Capitán Quark? Resulta que Quark es el nuevo presentador del festival y el confidente de Tachyon. Tras luchar en la arena haciéndose pasar por un luchador llamado Mostacho Furioso, Quark les da un vídeo en el que Tachyon intenta reclutar soldados para saquear los planetas de Polaris en busca del… secreto Lombax, responsable de la derrota Kragmita. Deciden ir a la Estación Espacial Apogí para conseguir el secreto Lombax antes que Tachyon. Cuando por fin se cuelan dentro de la estación, les atacan un par de viejos robots de guerra, Kronky Cephir y la hija del propietario de la estación, Talwin Apogí. Estos, cuando ven que Ratchet es un Lombax, dejan de atacarle para que les cuenten por qué están ahí, aunque Talwin está un poco extrañada por… su existencia. Talwin les cuenta que están en la base de su padre, Max Apogí, un famoso explorador que tenía en su poder un artefacto Lombax, pero que los piratas espaciales habían robado hace años y Apogí fue tras ellos, pero nunca volvió. Deciden ir a la base de los piratas en Ardolis para recuperar el artefacto Lombax de las manos de sus robots. Una vez en la base de los piratas, consiguen llegar hasta la Cámara del Tesoro, donde efectivamente se encuentra el artefacto Lombax de Apogí. Son descubiertos por el jefe de los piratas, el capitán Slag, y su ayudante, Rusty Pid, pero consiguen escapar con el preciado tesoro. Cuando por fin pueden pararse a examinarlo, el artefacto reacciona al estar en las manos de Ratchet, y resulta ser un mapa con las coordenadas de un planeta, Rican 5. En Rican 5, y tras demostrar que tienen lo que hace falta para pegarse con los drofidios… No lo entiendo. ¿Qué hace falta? ¿Lo tengo yo? Te lo diré luego. Y… no. Encuentran un búnker Lombax abandonado con una inscripción en la puerta. Parece un antiguo búnker. ¿Qué significan estos símbolos? Tampoco puedes leer Lombax, ¿eh? Perdón. Dice, en esta sala un secreto nació, que solo la Cragmita Tormenta apagó. Has venido de lejos, pero hay de ti, si sin una cola terminas aquí. Bienvenido, Lombax. Espero que tu largo viaje haya sido fructífero. Una vez dentro, un holo vídeo les dice que están en el Centro de Investigación Avanzada Lombax, donde consiguieron crear hace muchos años… el Dimensionador, el ansiado secreto Lombax. El arma que usaron en la Gran Guerra para acabar con todos los Kragmitas de golpe, y la que ahora ansía poseer Takion. El arma utilizada para evaporar a los Kragmitas fue… un sombrero. Venga ya, un Lombax no puede inventar algo tan ridículo. ¿En serio? ¿Qué me dices de tu trineo cohete nuclear? ¿Y tu patito de goma antimateria? Sin olvidarnos de la ropa interior con Electroshock que inventaste en Octavio. El Gallumbo Shock. Éxito de ventas en Umbriz. Dado que el Centro de Investigación Avanzada Lombax está vacío, deciden ir al Planeta Sargasso, al Centro de Pruebas del Dimensionador, para seguir la pista de ese… sombrero. Una vez en el lugar, con lo que no contaban era con ver una cara conocida y tener una gran revelación. ¡Venga! ¡Es por aquí! ¡Soy un madre! ¡Oh! ¡Sois vosotros! Casi no reconozco en alta definición. Jeje. Llegáis justo a tiempo. Voy a probar mi novísimo aparato de transporte interplanetario de alta velocidad. ¡Oh! 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 Supongo que esperabais otra cosa. Algo capaz de evaporar todo un planeta de… ¿Cómo se llamen? ¡Gragmitas! Siento desilusionaros, pero eso no existe. ¿Eh? ¿Qué? Amigo, he estado en todas partes del universo y más allá. Créeme, no hay nada así. Pero eso no significa que no exista lo que buscáis. Dime, ¿necesitas juntas hexagonales de un metro quince? Creo que me queda alguna. Aquí tienes, por si acaso. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Suerte, amigos! ¿Qué ha pasado? Hmm… empiezo a preguntarme si los Crackmitas llegaron a evaporarse. Quizás solo… se movieron. En ese momento, les llama a Quark para que vuelvan al Festival de Lucha Imperial, como Mostacho Furioso, evidentemente, para hablarles del superordenador Iris, donde puede que encuentren respuestas sobre el paradero del dimensionador. Pero para llegar hasta él, tendrán que colarse de nuevo en los dominios del Capitán Slug. Una vez llegan a Iris, Clank consigue encenderlo con la ayuda de los Zoni, y las pequeñas criaturas le dicen a Clank que Talwin está cautiva en la prisión de Zordum. Iris les cuenta un poco sobre el dimensionador, y cómo supuso el punto decisivo de la Gran Guerra en favor de los Lombags, desterrando a los Crackmitas a otra dimensión. También, antes de volver a apagarse, les dice que un explorador llamado Maxapogui lo escondió en Ciudad Kerchu. Lo bueno es que ya tenían destino. Lo malo es que estar tan cerca del dimensionador comienza a mostrar que… incluso nuestros héroes… tienen cosas distintas pensadas para ese sombrero dimensional. ¡No! ¡Espera! ¿Dónde fueron los Lombags? ¿Por… por qué me dejaron atrás? Gracias por visitar, Iris. No se olvide de la validación. Tenemos que ir a Ciudad Kerchu. Si pudiéramos hacernos con el dimensionador… Un dispositivo de agujeros de gusanos puede ser demasiado peligroso. Escucha, los Sony dicen que Talwin está en peligro. ¡Tenemos que ir a Zordum! Clank, solo por una vez. Ojalá escucharas a tus amigos reales, y no a los imaginarios. Ratchet, por favor entiéndelo. Es necesario destruir el dimensionador. ¿Por qué? ¿Porque te lo han dicho tus amigos imaginarios? ¿Ratchet? ¿Clank? ¿Llego en mal momento? A pesar de todo este mal rollo, y que es evidente que Ratchet quiere usar el dimensionador para encontrar a los Lombags, mientras que Clank, siguiendo los consejos de los Sony, quiere destruirlo, se dirigen a la prisión de Zordum para rescatar a Talwin, Kronk y Zephyr. Gracias, como no, a un nuevo plan maravillosamente dibujado por… Quark. Luchando muy mucho, consiguen colarse hasta los niveles más seguros de la prisión de Zordum, donde consiguen liberar a Talwin, aunque claro, Tal tiene una pregunta sobre este rescate. Espera, ¿cómo sabías que estábamos aquí? No importa, tenemos que liberar a Kronk y a Zephyr. Parece que Ratchet comienza a darse cuenta de que los Sony puede que sean algo más real de lo que se imaginaba, pero no hay tiempo para hablarlo, porque Quark les ha mandado las coordenadas de Ciudad Kerchew, que está siendo atacada en estos momentos por los piratas del Capitán Slug. Una vez en la ciudad, Ratchet y Clank derrotan a un Kerchew, como no sobre un robot gigante, y al hacerlo, el dimensionador hace acto de presencia. Aunque no duraría mucho en sus manos, dado que el Capitán Slug y Ratchet y Clank les han seguido hasta él. Tras este duro golpe, persiguen a los piratas hasta alcanzar su flota, y allí, luchan contra el Capitán Slug para recuperar el dimensionador. Digamos que durante la pelea, Slug pierde un poco la cabeza. ¡Capitán! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Ah! Supongo que ahora que eres Capitán necesitas uno de esos nombres de pirata artificiosos. ¿El temible Pirata Ratchet, quizás? Vaya, ¿soy tu nuevo Capitán? Sí, el código, señor. Y... gracias, pero prefiero el dimensionador. Por fin han recuperado el dimensionador. Pero antes de que llegue un invitado sorpresa, vuelven a salir a la luz las diferencias entre los dos amigos. Ratchet, no podemos permitir que se use nunca más. Es muy peligroso. Entiendo. Es imposible que los Lombags inventen algo útil. No es lógico que lo usemos. Constituye una amenaza. ¿Qué amenaza? ¿Sabes? Desde lo del cohete en trineo, no has parado de molestar ni... ¡Quark! ¿Qué estás haciendo aquí? Demostrando al mundo que soy un superhéroe. También me enfrento a la peor de las bromas, pero más que nada... ¡Lo de superhéroe! Quark, deja el dimensionador. Mi nombre aparecerá en los anales de la historia galáctica por lanzar ese artilugio infernal a un agujero negro. ¡No te preocupes, Capitán! La nave pondrá rumbo al planeta más cercano. ¿Y qué planeta es? ¡El mundo Kragmita, Capitán! ¿Ron? Una vez más, Quark ha aparecido en el último segundo para intentar llevarse el mérito. Nuestros héroes se dirigen al planeta de los Kragmitas. Bueno, ex-planeta realmente. Junto a Talwin, Kronk y Zephyr. Lo que seguramente Quark no sabía es que alguien pequeñito y cabreado le estaba esperando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué apropiado! El príncipe de los Kragmitas y el hijo de los Lombax. ¡En la tierra donde lucharon sus antepasados! ¿Te gusta mi planeta, Lombax? Lleva años inactivo gracias a los de tu calaña. Adoro las ruinas. La energía de lo monótono y sombrío me encanta. ¡Silencio estúpido! Me ocuparé de tu engaño más adelante. Llevo años esperando este momento. Por fin ha llevado el momento de que los Kragmitas renacan. ¡Que renacan! ¡Los errores que tu rata cometió durante la tierra quedarán compensados! ¡Dimensionador! ¡A los Kragmitas! ¡Guau! ¡Ratchet! ¡Ratchet! ¡Por favor, despierta! Tras la caída, Ratchet se despierta rodeado de Kragmitas, pero no hay rastro de Clank. Consigue volver a la nave junto a Talwin y los robots, pensando que Clank ha muerto. ¡Ratchet! ¿Estás bien? No. Ha muerto. Clank se ha ido. ¿Por qué no le escucharía? Tenía razón. Siempre tenía razón. Debería haber destruido esa cosa cuando tuve ocasión. ¡Hola, Ratchet! ¡Clank! Me alegra que estés... bien. Sí, y yo. Digo que... tú también. Tras luchar en la capital contra el ataque de los Kragmitas, Clank le dice a Ratchet que los Tony le han revelado que Tachyon está en Fastun, y esta vez, Ratchet le cree. Lo que Clank no le ha dicho es que los Tony también le enseñaron la prueba a la que se iba a tener que enfrentar. Cuando llegan a Fastun, ya está absolutamente tomado por Drofidios y Kragmitas, pero se abren paso a tiros hasta la corte de Azimuth, donde se esconde el emperador Percibal Tachyon junto al dimensionador. En esa sala, Ratchet deberá enfrentarse a sus propios deseos. Mis impositores diezmaron su ciudad, y tu raza se refugió tras estos muros. Creyeron que se abandonaban esta dimensión. Dejaría volar y sin denme. ¡Mientes! Un Lombax no huye. ¿Tú crees? ¡Dimensionador! ¡Búscalos Lombax! ¡Búscalos Lombax! ¡Búscalos Lombax! ¡Búscalos Lombax! Y su hijo. Fue un gran placer acabar con tu padre, Lomax, que envió a Solana antes de que ni era contigo. Te doy una oportunidad. Ve a casa, con tu raza, o quédate y sufre. Si te dejo con el dimensionador, nadie estará a salvo. Ni los Lomax, ni mis amigos, no iré a ningún lado hasta que lo destruya. Típico de un Lomax, tan noble, compagente y tan bueno. Luchan contra Taquion para arrebatarle el dimensionador, pero cuando el Kragmita quiere volver a utilizarlo, parece que sí que está algo roto. ¿Qué es esto? No, no, funciona maldita máquina. Es verdad, los agujeros de gusano son peligrosos. Ahora tendrán que luchar contra el emperador Kragmita en un asteroide de una dimensión desconocida, hasta que por fin consiguen derrotarlo. No me matarás, Lomax. Sé tu verdadero propósito en esta galaxia. Sé tu verdadero nombre. El retorno Kragmita es inevitable. Nunca estaré hinchachando. ¿Me oyes? Está roto. Se ha caído algo de la bobina de reflujo primaria. Creo que falta una arandela hexagonal de tres y tres cuartos. Dimensionador, ¡a casa! Ratchet, ¿estás bien? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¡En casa, Ratchet! Parece que la pesadilla Kragmita que azotaba la galaxia por fin se ha acabado y pueden retirarse todos en paz a la estación Apogí, llevándose el Dimensionador, que a estas alturas está completamente roto. Lo que Ratchet y Kragmita no sabían es que, a pesar de haber derrotado a Tachyon, sus aventuras por Polaris no habían hecho más que comenzar. ¿Crees que decía la verdad, Kragmita, sobre mi padre? ¿Sobre mi meta? No me pareció que mintiera, pero creo que ya has alcanzado tu meta. Venciste a Tachyon, algo que ni los Lombax pudieron hacer. Gracias, Kragmita. ¡No me mires! Dijiste que se me ha roto. Necesitábamos saber que estabas bien. Ahora podemos volver a casa. ¡Vaya! ¡Eh, Flank! ¿Estos son los Zon? ¡Llevaros a la borra, Sire! ¡De saber quién eres! ¡Y quién serás! ¡Dejadle en paz! ¡Es hora de entender las metas! ¡Es hora de seguirnos! ¡Sí! ¡Hora de seguirnos! ¡Glent! No, 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 no. No, 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 no. Ahora que los Zonys se han llevado a Clank, Ratchet y Talwin usan el superordenador Iris para conocer su paradero. Iris no es capaz de decirles dónde está Clank, pero sí le recomienda que sigan la pista de un viejo capitán pirata que quizás tenga la llave de la dimensión Zonys, el Capitán Darkwater. Ratchet y Talwin, junto a Rasty Pit y la cabeza de Slug, llegan al planeta Merdegrow, donde se supone que está Darkwater, aunque terminan siendo disparados en un cañón a la isla de Holefar por los propios piratas. Llegan al poblado de la isla, donde los lugareños hablan de una maldición tras la muerte de Darkwater en un motín provocado por Slug. Tras ayudarles, el alcalde les enseña un proyecto de Darkwater que llevaba cerrado desde su muerte, un ojo de obsidiana, el telescopio más potente del universo, que el Capitán Darkwater recibió como regalo del jefe de los Zonys y que el pirata usaba para comunicarse con ellos gracias a una estrella fulcro. Los Zonys pensaban que el Capitán era su amigo, pero realmente lo que Darkwater quería era conseguir acceso a su dimensión, donde se decía que había riquezas inimaginables. Darkwater utilizó un antiguo conjuroteracnoide para unir su alma a su cuerpo y así atormentar a cualquiera que quisiera robar la estrella tras su muerte. Sabiendo esto, Ratchet, Talwin y Rasty Pit se dirigen a las cavernas de Morrow, donde se encuentra el antiguo barco de Darkwater, ahora su tumba. Ratchet encuentra, dentro de la cabeza de Darkwater, el mapa que lleva hasta su tesoro, pero resulta que Rasty Pit tenía otros planes para el difunto. Por cierto, tú eres el bobo, y esta es la trampa. Voy a unir mi alma a mi cuerpo para siempre. Gracias por la ayuda, amigo. No habría podido atravesar las cavernas sin tu ayuda. Perdona, amigo. ¿Qué quieres que te diga? Soy un pirata. ¡Alto ahí, mi valiente! Soy el Capitán Slav, azote de la galaxia. ¡Maldito decadroide, rastrero y traidor! Darkwater, ¿cómo tienes el morro de poseerme? Este cuerpo ahora es mío. Ten cuidado con lo que dices, ladrón de cuerpos, si no quieres que te arranque las mollejas, las fría y me las coma. Para ser un fantasquilla eres bastante duro. ¡Soy un fantasma por tu culpa! ¡Que me apuñalaste por la espalda, gusano! Vale, ya basta. Os vendrá bien un buen saqueo. Poner rumbo a la isla de Honefar. Ratchet y Talwin se dirigen a la isla para defenderla y buscar a alguien que sepa descifrar el mapa del tesoro de Darkwater, dado que ninguno de los dos leía decadroide, pero hablan con el contrabandista, que por un módico precio se ofrece a llevar a Ratchet hasta el tesoro de Darkwater. Al final, como todo en esta vida, la sala del tesoro era una trampa pirata, y Slug consigue llevarse a Talwin y la estrella fulcro, que la quieren utilizar para saquear la dimensión zoni. Ratchet se dirige a la flota pirata para evitar que Slug y Darkwater lleguen a Honefar con la estrella fulcro. En uno de los barcos piratas se produce la batalla final contra Slug y el fantasma de Darkwater. No, no, la estrella fulcro es mía. ¡Oh, mi cuerpo! ¡Mira lo que has hecho! ¡Ah, calla tierra mascarosa! Si no quieres que te hace a la quilla, por mi alma inmortal, este cuerpo es mío. ¡Yo te salvaré, capitán! Y así, tras varios disparos afortunados y algunos códigos de activación, el Lombex destruyó la unión entre el capitán Slug y Darkwater. Sí, pues hasta nunca. Ir al baño era muy embarazoso. El Lombex volvió a Olifar a reclamar su botín, la ubicación de su amigo perdido. Lo que Ratchet no sabía es que sí. Gracias al ojo de obsidiana encontraría el paradero de Clank, pero tendría que volver a verse las caras con un viejo enemigo. Esperemos que funcione. Si X es el coeficiente del cuadrado de A menos la improbabilidad de la hipotenusa en el cero absoluto, el índice Bogón del denominador debe ser igual o menor al número de abejas que hay en tu gorra. No se preocupe, señor. El doctor será capaz de repararlo. ¡Shh! ¡Shh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ah! 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 ¡Loren! Señal perdida, obtenidas las coordenadas de la nebulosa de Bribus. Nefarious. Aguanta, Clank. Voy para allá. Con la ubicación de su amigo perdida en la mano, nuestro héroe se adentró en el espacio. Poco se imaginaba que le aguardaba el mayor desafío de su vida. Y... Y fin. ¿Quieres volver a oírlo? Ni siquiera quería oírlo la primera vez, inútil cabeza de chorrito. Vale, vale. No hace falta enfadarse. ¡Dejaré de gritar cuando me encuentres un cuerpo nuevo! ¡Ahora a remar! ¡Rema! 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 Espera que lo adivino. ¿Rema? ¡Cállate! ¡Rema! 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 ¡Venga otra vez! ¡Rema! 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 Los ancianos decían que el tiempo es una materia viva, hermosa, poderosa y en ocasiones cruel. Puede humillar al mayor, hermosa, y moldear las montañas. O hasta convertir océanos en polvo. Pero el tiempo no es inmune a los peligros. Hay quienes buscan controlarlo. Corromperlo. Moldearlo a su oscura voluntad. Y si llegara a ocurrir, el universo necesitará un héroe para evitarlo. Estás listo. ¿He hablado alguna vez de mi hijo? Un muchacho notable y muy inteligente. Vino al mundo en una fábrica de robots de la galaxia Solana. Aunque para ser precisos y a decir verdad, fue creado mucho más lejos. Mi hijo se llama XJ0461, pero el universo le conoce como Clank. ¡Ah, mi archienemigo! Ya no te las das de listo, ¿verdad? Señor, los Tony desean conocer nuestros progresos. ¡Ah! ¿Cuánto tiempo deberemos fingir ser amigos de esos memos? Señor, no recordar. Deben reparar. Sí, sí, ya reparo, ya. Atención, escaneando placa hermana. Vale, favoritos, color verde, número 83.000.004,7, bla, bla, bla. Acceso denegado. Protección neural activada. ¡No! ¡No! ¡Rechazado otra vez! Está por aquí, Lorenz. En algún lugar de este cerebro está la llave de la cámara de Orbus. No entraré en cámara de Orbus. Surzonísima. Si pudiéramos acceder un momentito a la cámara. No entraré en cámara de Orbus. Es para el señor Saurab. Muy bien. Creo que ha llegado el momento de que nuestra colaboración se dé por concluida. Saluda al... El disruptor cerebral hipersónico no. ¡Por supuesto al disruptor cerebral hipersónico! Lo siento, señor. Debí mencionárselo. El equipo es especialmente sensible al armamento sólico. Generador de emergencia activo. ¿Pero qué? Está despierto. ¡Deténlo! Pues sí. Los Zoni, pensando que Clank estaba roto, han sido engañados por el Dr. Nefarius, que se ofreció a repararlo. La intención de Nefarius es entrar en la cámara de Orbus, el jefe Zoni, desde los bancos de memoria de Clank para... bueno, eso lo veremos más adelante. De momento nos quedamos con que, gracias a la traición de Nefarius, se están produciendo anomalías temporales por toda la galaxia, y todos los Zoni están huyendo del lugar. Aunque... ¿qué lugar es este? ¡Moveos ya! ¡Saltad! ¡Ja, ja, 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 ja! Dr. Nefarius, debí imaginarme que estabas detrás de esto. ¿A dónde me has traído? Es que no lo reconoces. Este es tu hogar, el Drank Rero, una maravilla de la ciencia concebida por el Zoni más brillante que haya existido y construida en el centro exacto del universo. Bueno, más o menos. Me pica la curiosidad. ¿Qué mentiras les contaste a los Zoni para poder vengarte? ¿Vengarme? ¿Crees que hice todo esto solo por una mera venganza? Y luego dicen que soy ególatra. Digamos que eso ya es... cosa del pasado. ¡Lorence! Aquí estoy, señor. Prepara el orbe de inmovilización gratuita. ¿Preparo la estación mnemotécnica otra vez? No, se me ocurre algo mejor. Pero, señor... Paciencia, Lorenz. Elegimos todo el tiempo del universo. Vale, ya sabemos dónde está Clank. Más o menos. Pero... ¿Y Ratchet? El espacio es enorme. Tan enorme que si pierdes en él las llaves del coche, seguro que es imposible encontrarlas. Por suerte, el Capitán Copérnico L. Quark estaba en el caso. Su misión, rescatar al único amigo del Lombax. Sí, sin Clank, Ratchet estaba solo en el universo. Solo, solo, solo. Esta nave tiene un asiento de eyección, ¿no? Ah, es verdad. Está yendo de camino a buscar a Clank. Pero parece que los sucesos del gran reloj empiezan a notarse por la galaxia, y a Felión es derribada por una anomalía. Extrañamente sobreviven al impacto gracias a otra anomalía temporal que ha detenido el tiempo en un punto concreto del planeta. ¡Caray! Lo sé. ¡Adiós, calzoncillos limpios! Resulta que en ese planeta viven los Fongoid, una extraña y molesta raza que idolatra a los Zoni, y que les dicen que algo les ha tenido que pasar a ellos y al Guardián del Tiempo. El jefe de la aldea lleva a Ratchet a un templo Zoni, y en él, el Lombax consigue un recipiente para guardar zonis que Orbus regaló a los Fongoi desde otra dimensión, hace eones. Justo cuando Ratchet sale del templo, el poblado es atacado por la nave de Lord Borselon, un mercenario a las órdenes de Nefarius que se dedica a terrorizar a la galaxia Polaris. Curiosamente, Borselon llama a Ratchet a Zimuth, y se lleva a Quark a su nave. Tras cargarse a algunos de los robots de Nefarius, Ratchet arregla a Felión gracias a los Zoni recolectados en el recipiente de Orbus, y se dirige a la nave de Borselon para luchar contra él. Y bueno, sí, a ver, supongo que también para liberar al inútil de Quark. Me alegro de verte, Ratchet. Ahora tenemos que encontrar una salida. Como te llames, niño, lánzate a esa pared láser con todas tus fuerzas. Borselon sigue llamando a Ratchet a Zimuth, por lo que decide que lo mejor es ir a Torren 4, donde se supone que vive ese forajido, para al menos conseguir un aliado contra Nefarius. Pero antes de que conozcamos a Alistair a Zimuth, toca ver cómo le va a Clank. Avergirla, Zimuth. Avergirla, Zimuth. ¡Vamos! ¡Vamos! Apergirla. 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Un arma! Eres el robot que me ayudó hace poco a escapar de Nefarious. ¿Cómo te llamas? ¿Mi nombre? Sí, claro. Sigma0426A. Pero puedes llamarme Sigma. Soy el asistente de mantenimiento del Gran Reloj. Perdona, pero... ¿qué es el Gran Reloj? ¡Madre! ¡Es tarde! ¡Men! ¡No tenemos tiempo! ¡Oh! ¡Metafóricamente hablan loco! Nefarious y Lorenz han desaparecido, dejando que Sigmund le explique a Clank el funcionamiento del Gran Reloj y que conozca a su padre, Orbus. Bueno, realmente a una copia que se encuentra en su subconsciente gracias a una cámara memotécnica. Orbus le hace entrega del Cronocetro, un artefacto zónic que le ayudará a manipular el tiempo. A partir de ahora, Clank debe encargarse del mantenimiento del Gran Reloj. Y para ello, deben dirigirse a la cámara de Orbus. Precisamente lo que otros están esperando. ¡Vamos a probar otra vez! La noche de los blandengues vivientes, acto 3, escena 4. ¿Preparados? ¿Listos? Nunca debí dejar la escuela de odontología. ¡Y acción! ¡Nunca me cogerás con vida, Quark! ¡El tiempo está bajo mi control! Oh, ¿acaso interrumpo? ¡Lorenz! ¡Estoy enseñando mi ópera cómica espacial de acción romántico épica! ¡Qué tonto soy! Es que me pareció prudente advertirle de que Clank se dirige a la cámara de Orbus. Señor... ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Espléndido! ¡El tiempo que estábamos esperando ya casi está aquí! Ahora, si no tenéis nada más que decir... Solo un asuntillo de nada. ¡Guau! No tengo ninguna capacidad de amar, Yannis. Me maldijo una tribu de ninjas. Ninjas gitanos cuando era pequeño. No sé, Lance. Yo pertenecía a ese tipo, gitanos. ¡Ah! ¡No hay que ferirán en nuestros planes! ¡Hay que encontrarlos y aniquilarlos! ¡Enseguida! ¡Muy bien, señor! Mientras tanto, ¿puedo sugerir ponerle el seguro a eso para no matar a más hombres? ¡Ni siquiera está cargada, bobo! ¡Mira! ¡Siguiente! Volvamos con Ratchet, que se encuentra ya en Torren 4 para pedirle ayuda al rebelde llamado Alistair Azimuth. Aunque pensando que viene a matarle con un oro de disfraz, Azimuth le ataca. ¡Ya eres mío! ¡No puede ser! ¡Eres el hijo de Caden! ¡Discúlpame! General Alistair Azimuth, magistrado de Cuatro Guidones de la Guardia Pretoriana de Lombax, miembro del Consejo de Ancianos del Centro de Investigación Avanzada. Y tú, querido muchacho, eres clavadito a tu padre. ¿Tengo tanto que preguntarle? ¿De qué se conocían? Caden y yo éramos buenos amigos. Era un gran Lombax, de los más listos. Fue el primer no iniciado en plantear la existencia del Gran Reloj. ¿Y cree que Clank está en ese reloj? La palabra reloj es una traducción bastante pobre de las runas de cuantos. De hecho, lo que pone es guardián del tiempo. Pero sí, sospecho que está ahí. Verás, según dice la cultura zongoid, los zoni son los guardianes del tiempo. Si tu amigo está con ellos, será porque tiene algún cometido en su operación. ¿Dónde estarán esos malditos cacharros? Espere, creía que mi padre fue el único que se quedó cuando los Lombax se fueron. ¿Por qué no se fue con ellos? A veces el universo tiene un sentido del humor de lo más cruel. Por fin Ratchet ha encontrado a otro Lombax, y encima el mejor amigo de su padre. A Zimuth le dice que ahora cuentan con una ventaja que Nefarius nos espera, un contacto dentro del Gran Reloj. Los dos Lombax se dirigen ahora al planeta Teracnos, a Industria Spolix, para entrar en una base de datos con todos los ojos de obsidiana del universo y así poder comunicarse con Clank. Si pretendéis meteros conmigo, he de deciros que soy un mago de nivel 60 con habilidades de cuerpo a cuerpo. Mi orgullo está dolido, y también mi plexo solar. Parece que hay un ojo de obsidiana en el cañón Krell. No puedo acercarme más. Saludos, mi viejo amigo. Cuánto tiempo sin verte. Estoy encantado de que estés aquí para presenciar mi glorioso triunfo. Y mira, ya conoces al viejo. Qué pena que el primer Lombax que conoces sea la vergüenza de su raza. Bueno, ¿qué quieres esta vez, Nefarius? ¿Sigues con lo de transformar a todos en robots o se trata de la clásica dominación galáctica? Una parte de mí quiere dejarte vivirlo bastante para que lo sepas. La otra parte solo quiere matarte. Ya sabes, por los viejos tiempos. Decisiones, decisiones, decisiones. Atención. Detectado un VX-99. Evagú en todas las estaciones. Bueno, ya sabemos sus intenciones. En ese momento, Nefarius envía a la ciudad un VX-99. Que, como las otras veces en esta saga, es básicamente un robot gigante. Tras acabar con él y evitar que destruya la ciudad, los Lombax se dirigen al planeta Lumos en busca del ojo de obsidiana para poder hablar con Clank en el gran reloj. Mientras tanto, Clank y Sigmund siguen intentando arreglar todas las anomalías posibles provocadas por Nefarius, hasta que llegan a la sala de iniciación, donde ven una explicación del origen del gran reloj. ¡Tan-tan-tan! Industrias Orbus presenta el gran reloj y tú, con tu anfitrión, Or-bu-s! ¡Hola! Y... ¡Oh, oh, oh! ¿Está encendida? ¿El signo? ¿La luz parpadea? ¿Debería parpadear? ¡Ah! ¡Un momento! A ver... A ver ahora. ¡Hola! ¡Bienvenido al gran reloj! Estás aquí porque has sido seleccionado para formar parte de nuestro equipo. Y estamos encantados de tenerte con nosotros. Hay mucho de qué hablar, pero primero, vamos a ver qué es el gran reloj. Hace eones, nuestra especie otorgó a los Fongoid un don especial. Poder viajar en el tiempo. Se esperaba que enriqueciera sus vidas, como había hecho con las nuestras, pero, lamentablemente... ¿La fastidiaron bien? Eh, sí, Moon. Digamos que ellos se excedieron en su uso. Tras sólo tres mil cortos años, el uso del viaje en el tiempo por los Fongoid minó el continuo espacio-tiempo. Paradoja tras paradoja, enigma tras enigma, se fueron sucediendo... Hasta que un día... Una pequeña piedra del continuo destruyó 83 entidades celestiales. El fin de la existencia había llegado. El universo necesitaba, para poder sobrevivir, un trasplante de corazón. Así que yo diseñé un don muy especial para reparar el daño. El gran reloj. Construido en el centro exacto del universo. El reloj repararía la grieta y restauraría la normalidad temporal del universo. Y aquí, amigo mío, es donde tú intervienes. Hay sólo dos reglas básicas para el buen funcionamiento del gran reloj. Número uno, bajo ninguna circunstancia debe usarse como máquina del tiempo. El reloj no es para alterar el tiempo, sólo para mantenerlo. Número dos, si en algún momento quisieras usar el reloj como máquina del tiempo, consulta la regla número uno. ¿Has oído bien eso, Sigmund? Porque la regla número uno ya sabes, dice, no lo hagas. Sí, brillante, señor. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar un té. Tras la revelación de que sin el gran reloj el universo se vendría abajo, Sigmund encarga a Clank la reparación de unas cuantas anomalías temporales. Pero Clank decide espiarle, y descubre que el verdadero Orbus fue a reunirse con un científico amigo suyo y nunca regresó. Por favor, no se vaya. Fin de la grabación. Es peligroso. En ese momento, Ratchet y Azimuth llegan al cañón Krell en busca del ojo de obsidiana. Mientras exploran unas cuevas, Ratchet insiste en preguntarle a Azimuth por lo que le sucedió exactamente a los Lombax. Pero Azimuth no hace más que rehuir darle una contestación. Hasta que, finalmente... Eh, general, me atiendí un momento. Quiero saber qué sucedió. Preguntas, preguntas. Siempre haciendo preguntas. Pregúntate esto. ¿Cuán importante es el pasado? Si se puede cambiar. Tu padre diría que no mucho. Eso diría él. Pero aún no me ha dado una respuesta clara. ¿Por qué no está con los Lombax? Porque les fallé. Les fallé. Cometí un error. Tras la gran guerra, Polaris era un lugar peligroso. Incluso sin los Kragmitas, sabía que era necesario proteger la galaxia. Un día, un inventor vino a nosotros con ideas increíbles y una tecnología a años luz de la nuestra. El inventor era alguien en quien, según tu padre, no debía confiar. Nuestra raza sospechaba de él cada vez más, pero yo estaba convencido de que iba a ser lo correcto para la galaxia. Le di pleno acceso a toda nuestra tecnología, a todos los secretos. Pero cuando hubo terminado, se riquearon en el patio, pero tu padre se negó. Nunca hubiera abandonado a tu madre. Y cuando volvió, ella ya no estaba. No sé cuánto tiempo logró sobrevivir hasta que Takion lo capturó, pero sé que soy responsable de su muerte. Por mis crímenes, se me prohibió unirme a los Lombax. Y por eso, vivo en el exilio. Puedo arreglarlo, Ratchet. Todo. Yo... Podemos arreglarlo. Cuando controlemos el reloj, será como si nada hubiera pasado. Quédate conmigo. Y te prometo que tu familia volverá. Tras esta confesión del general, ambos salen de la cueva y descubren que una raza de violentos guerreros, llamados los agorianos, están atacando a los lugareños, que les piden ayuda. De primeras, Azimuth pasa de ellos, hasta que el lugareño les dice que, si les ayudan, les enseñará la ubicación del Ojo de Obsidiana, por lo que terminan frenando la invasión agoriana, y el lugareño les lleva hasta un templo zoni abandonado. La estrella de fulcro está dañada. Tal vez no captemos señales. Conectando comunicaciones. ¡Clap! ¿Ratchet? ¿Cómo me has encontrado? ¿Bromeas? ¿Crees que dejaría a mi mejor colega solo? ¿Quién está contigo? ¿Es un Lombax? Sí, es el general Azimuth. Me ha ayudado a buscarte. Manda tus coordenadas y te recogeremos. Integridad de la señal, 33%. Ratchet, ayúdame. Orbus está en apuros. Tienes que ir a Zanifar y enfrentarte al Dr. Nefarius. ¿Zanifar? El Dr. Nefarius no ha pisado esa roca desde que construyó su estación. Hará ahora unos dos años. Es el momento de enfrentarte a él. Ve al puesto avanzado de Tombly y busca un portal temporal. Por favor, salva a mi padre. ¿Tu padre? ¿Clap? ¿Qué está pasando? No puedes ocultarte en un armario para siempre, Sigmund. Orbus necesita ayuda. Dime, ¿puede sintetizar un portal temporal a Zanifar? Yo supongo que podía usar el modulador osciloscópico de intrincación para crear un vacío de energía negativa y crear un agujero de gusano. De camino a Zanifar, Azimuth le dice a Ratchet que hay algo que no le ha contado sobre el reloj. Si lo consiguen, si retroceden en el tiempo y detienen a Taquion, este presente ya no existirá. Será como si Clank y Ratchet nunca se hubiesen conocido. Ratchet contesta que si es la única oportunidad de salvar a su familia, tienen que aprovecharla. Ratchet llega primero a Zanifar. Y allí el panorama es desolador. Hay decenas de Fongoids encerrados en campos de concentración después de que el Doctor Nefarius los engañase para construir sus propias instalaciones. Antes de viajar dos años al pasado, Ratchet los libera. Una vez atravesado el portal temporal, todo es muy diferente. Los Fongoids son felices y básicamente alaban a Nefarius mientras trabajan para él. De hecho, consideran que la llegada de Nefarius, que cayó en una roca del cielo, es una prueba de que Orbus les volvió a ser dignos de usar tecnología. Una vez dentro de las instalaciones de hace dos años, Ratchet se encuentra con Nefarius y con Orbus. ¡Eres un mimo! Dijiste que esto funcionaría. Yo no sé qué está pasando. Deberíamos haberlo descubierto ya. Habrá borrado su propia memoria. El tiempo es un don con el que no hay que enredar. Es tu última oportunidad, Orbus. Dime cómo entro en la cámara. Estás cometiendo un error. El reloj no es una máquina del tiempo. Solo uno entrará en mi cámara y se encuentra en el asalto lejos de ti. ¿Dónde está? ¿A dónde ha ido? No lo sé, señor. Estoy extrayendo una imagen residual de sus bancos de datos. Lo escaneamos antes de que se disipara. ¡Clank! ¡No! ¡Aniquiladlo, idiota! Y luego dije... ¡Ya no te las das de listo! ¿Eh? ¿Lo pillas? ¡Porque es un imbécil! Doctor Nefarius, que sentido del humor tan maravilloso. Y eres tan... tan... ¡No! ¡Ratchet! Ratchet no ha podido salvar a Orbus de Nefarius. Y encima, al volver a Felion en el presente, recibe una transmisión de Borselon diciéndole que ha atrapado a Zimuth, por lo que Ratchet se dirige a liberarlo. Tras volver a luchar contra el mercenario, consigue liberar a Zimuth, que... bueno, digamos que no se toma su rescate demasiado bien. No sé, no sé. Al principio la cosa estuvo chinguilla, pero me salió el instinto Lombax, que llevo dentro y... ¡Serás necio! ¡Te dije que me dejaras! ¡No deberías haber vuelto! Vaya, no es la reacción que me esperaba. Mire, general, no es que me haya pasado el día aquí sentado. He viajado al pasado, he averiguado qué le pasó a Orbus... ¿Al pasado? ¿Cuándo? Muy lejos. No lo suficiente. Es que... Somos los únicos que podemos arreglar el pasado. Estoy orgulloso, Ratchet. Ratchet y Zimuth escapan de la nave de Borselon, mientras que Clank y Sigmund siguen intentando arreglar las anomalías temporales de la galaxia. Tras solucionar los problemas de un par de planetas, volvemos al subconsciente de Clank, aunque esta vez para ver a una cara conocida. Hola. ¿Eres tú? No me había percatado. ¿Qué haces en un sitio como este? Son mis bancos de memoria. ¿Tus bancos de memoria? Por lo visto me debo haber perdido. Pensaba que estaba en la cabeza del tipo verde. ¿Está tan vacía? Bueno, no pasó nada. ¡Ajá! Este es el problema. ¿Qué hace este cachivache molestando en tu cerebro? Es la omniñade de Ratchet. ¿Ratchet? ¡Ah, sí! Tu pequeño amigo peludo. No te había visto nunca sin él. ¡Oh, oh! Nos habréis peleado, ¿no? No, aún somos amigos. Pero tengo nuevas responsabilidades. La vida sigue. Todos intentamos encontrar nuestro propósito en el universo. Lo difícil es dar los primeros pasos. Ven, te ayudaré. Adelante. Si es tu amigo, él lo comprenderá. ¿Vienes conmigo? Los fontaneros no vamos por ahí metiéndonos por tuberías como si tal cosa. Sería ridículo. No, tendrás que hacerlo tú solito. Oh, por cierto, no me arriesgaría a estar por ahí más de seis minutos. Un poco más de mantenimiento del gran reloj y por fin llegan al corazón de la estación. La cámara de Orbus. Aunque no eran los únicos que estaban esperando este momento. Aquí está. Tu padre hizo grandes esfuerzos para proteger esta habitación de quienes pudieran dañarla. Terminal de control activado. Le quería mucho, ¿sabes? Siempre decía, XJ0461 esto, XJ0461 aquello. Dicen que tengo que enseñarte esto. Es una especie de mensaje de orientación. Hola, XJ0461. O debería llamarte Clank. Aquí, en esa habitación donde estamos, cuidábate el tiempo. Y ahora que ya comprendes el poder del reloj, soy yo quien debe pedirte que lo protejas a toda costa. Ya que hasta el más ligero abuso de su poder puede rasgar el delicado tejido de la realidad. El reloj, como el propio tiempo. Es un don con el que no hay que enredar nunca. Pero como cualquier padre, mi único deseo es que... Lo siento. ¿Te interrumpo con algo? ¡Intrusos! ¡Proteged la cámara! Ajá, ya te tengo. Chúpate esta y esta. Y ahora, un directo cruzado. ¡Victoria! En tu cara. ¿Qué pasa? Tenía razón, señor. Clank nos ha guiado hasta la cámara de Orbus. ¡Espléndido! ¡Avisa a las valquinias! ¡Ha llegado la hora de... ¡La innecesariamente malvada iniciativa Omega-91! Enseguida, señor. ¿Está listo para su masaje, doctor Nefarius? ¡No he ordenado un masaje! ¡Márchate de aquí! ¿Me das un respiro, tío? Digo, ¿puedes abrir la puerta, por favor? ¡No he ordenado! Volviendo con los Lombax, Azimuth detecta una señal de auxilio que Ratchet identifica como la de Clank. Athelion detecta su origen en el planeta Vapedia, donde las Valkirias, cumpliendo órdenes de Nefarius, tienen secuestrado a Clank y amenazan con matarlo. Pero cuando Ratchet consigue derrotar a la última... ¡No! ¡No! ¡De las piernas! Hola, Ratchet Hola, colega ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Ah, genial Sí, pero... Solo voy a tumbarme aquí un rato, ¿vale? Siento lo de tu padre, Clank Debí detener a Nefarius antes No pasa nada, Ratchet Nefarius pagará por lo que ha hecho Lo único que importa ahora es que mantengamos el reloj a salvo Tranquilos Una vez que el pasado se haya corregido Tendréis el pleno apoyo de la guardia pretoriana Lombax El reloj estará en buenas manos No lo entiendes El tiempo no puede cambiarse Usar mal el reloj desgarraría la propia sustancia de la existencia O podría salvar a toda una raza de Lombax Que arriesgaron la vida por defender la galaxia Ratchet, ¿recuerdas el dimensionador? Algunos riesgos no merecen la pena Puede que Clank tenga razón Si hay una posibilidad de que el universo se destruya El riesgo es demasiado grande ¿Riesgo? El riesgo nos hace lo que somos Sin nosotros, nuestra raza está perdida Piensa en cuántos puede salvar ese reloj Piensa en tus padres Lo siento Hay que detener a Nefarius antes de que cometa el mismo error que casi cometemos Después de esta discusión y el abandono por parte de Azimuth Nuestros héroes, de nuevo juntos Reciben una llamada de Quark desde la estación de Nefarius Donde quiere volver a colarse usando el traje de enfermera Y creando un holodisfraz de Nefarius para Ratchet Bueno, de Nefarius chiquito Usan su nueva posición como Nefarius chiquito Para destruir la flota del científico con sus propias defensas Pero al salir de un ascensor No eres el Dr. Nefarius Nefarius, no puedes usar el reloj No pondremos en peligro el universo por un deseo tuyo ¡Ah! ¡Con que no! Y os lo tengo que agradecer a los tres, supongo ¡Iniciar efecto retroceso de Super Onda! Gracias a ti y al lerdo de tu amigo Me encontré flotando por el cosmos ¿Has estado alguna vez en un asteroide? ¡Es algo de lo más aburrido! ¡Oh! ¡Un villano no tiene nada más que hacer que recordar su fracaso! Entonces, un día Los Fongoid nos salvaron Pero aún así, el fracaso se guía Reconcomiéndome mis circuitos Había sido derrotado por alguien como vosotros ¡Qué fracaso! ¿Por qué el universo se había puesto a vuestro pavor? Yo me embarqué en una cruzada Por los vericuetos de lo que vosotros llamáis alma Estudié meditación Fongoi Asistí a clases de control de la ira Hice yoga Asistí a más clases de control de la ira Hasta que emprendí un paseo espiritual por el planeta Cuantos Allí encontré Finalmente lo que andaba buscando ¡El gran reloj! Queriendo el reloj bajo mi control Podré destruir todas las bondades del universo Los villanos que hayan fracasado tendrán una segunda oportunidad Los triunfos de los héroes se revertirán Y al final, un nuevo presente será creado ¡En el que los héroes siempre serán los que pierdan! ¡Adiós! ¡Esperad, caletes! Cinco guidones malgastados ¿Te gusta mi lanza asteroides 5.000? La hice instalar por si acaso necesitaba una muerte super irónica Nefarius, estás cometiendo un error El tiempo lo dirá ¡Bombo hallás, viejos enemigos! Solo eres un hombre solitario, Lance En un tren solitario rumbo a Ciudad Soledad Ayúdame, es cierto Todos a Ciudad Soledad Chucuchú, Yanis Chucuchú ¡Noooo! Tras haber sobrevivido al choque gracias a los Tony Se encuentran con unos fongois Que les cuentan como hace 10 años en ese planeta perdieron humillantemente una batalla contra los agorianos Dado que los fongois no tienen ningún tipo de tecnología y Afelion sigue en la estación de Nefarius Ratchet y Clank piden ayuda a Sigmund para que abra un portal a 10 años en el pasado A la batalla del valle Gimlik Para hacer que los fongois ganen la guerra y puedan tener una nave agoriana en el presente Lo cual es un poco viajar al pasado para cambiar la historia Justo lo que se supone que es para lo que no se debería utilizar el gran reloj Pero bueno, su plan funciona Ayudan a los fongois a ganar la guerra de hace 10 años Y de esta manera consiguen una nave en el presente Para volver a la estación de Nefarius Justo antes de que Nefarius y Lorenz inician su viaje al gran reloj para entrar en la cámara Deberías estar muerto En nombre de las autoridades galácticas te acuso de perturbar deliberadamente el continuo espacio-tiempo Apaga la nave de transporte y entrégate enseguida Mírate, libre por primera vez en años a un paso de tu destino ¿Y qué es lo que haces? Te vas corriendo a hacerle la pelota a un blandengue No eres más que un pobre y patético ayudante Deberíamos quedar alguna vez Se acabó Nadie le habla así a Clank Cuando esto termine, te apoyaré en lo que decidas Pero antes, ¿qué te parece si le damos su merecido a este tío? Cuando te haya matado, creo que volveré atrás en el tiempo Para poder hacerlo otra vez Y otra más Y otra más Después de derrotar a Nefarius y dejarle un poco más tarumba de lo que ya estaba La estación espacial se precipita contra ellos Pero en el último segundo aparece a Zimuth con su nave Y le salva para llevarlos al gran reloj Parece que ya sin Nefarius, la galaxia está a salvo ¿Será este el final feliz y la despedida definitiva de nuestros héroes? Así que... no puedo convencerte, ¿verdad? Ratchet, vivimos muchas aventuras juntos Pero el reloj necesita a alguien que lo proteja Yo fui... construido para esto Bien ¿Y ya está? ¿Qué pasa con los Lombags? No están en peligro Solo... se han trasladado Los encontraremos Pero el pasado sigue donde estaba Venga, colega Te acompaño Nunca has sido un segundón Eso lo sabes, ¿no? Siempre pensé que el segundón eras tú ¿A dónde vais? ¡Esto es vuestra responsabilidad! ¡No podéis iros! ¡Los Lombags nos necesitan! ¡Nos marcharéis sin mí! ¡Para... digo! ¡Ratchet! ¡Ratchet! Tras matar a Ratchet Azimu se dirige a la cámara de Orbus, luchando contra Clank y Sigmund para activar el Gran Reloj y traer de vuelta a los Lombaks, pero Clank consigue adelantarse. Tu padre hizo grandes esfuerzos para proteger esta sala de quienes pudieran abusar de ella. No me arriesgaría más de seis minutos. ¿Seis minutos? No me arriesgaría más de seis minutos. Y traer de vuelta a los Lombaks, no consiga entrar en la cámara de Orbus, pero esta vez el viejo Lombaks llega antes que nuestros héroes. Tiempo iniciado. Tocará luchar contra el Lombaks que ha sido casi el padre que Ratchet nunca tuvo si quieren evitar la destrucción del universo. ¿Has oído? En unos instantes seremos capaces de evitar la mayor injusticia provocada en la historia de los Lombaks. No puedo dejarte hacer esto. No tienes elección. ¿Así que vas a matarme? Ahora matarte. Salvarte en el pasado. Durante la pelea, el gran reloj comienza a fallar, pero Acimundo se da cuenta hasta que no es demasiado tarde. ¿Qué estás haciendo? ¡Venga! No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no es una máquina del tiempo, Alistair. El reloj no es para alterar el tiempo, solo para mantenerlo. 30 segundos para el rayo total del sistema. Lo siento mucho. No. Déjame. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuídate mucho, Ratchet. ¡No! ¿Alistair? ¿Alistair? Deberías estar orgulloso. Bueno, parece que solo queda una cosa por arreglar. Guardián del tiempo restaurado. Mejor os dejo a solas. Cuídate mucho, colega. El reloj, como el mismísimo tiempo, te subtó. No puedo quedarme. Lo siento, pero al descubrir a mi familia me he dado cuenta de que no puedo dejar a Ratchet. Hasta que él encuentre a la suya. Espero que lo entiendas. ¿Te vas? Nivel de energía normal. Estabilizadores armónicos. Estables. ¿Por qué estoy tranquilo? Quizá estás preparado para un ascenso. ¿Encargado? ¿De mantenimiento? ¡Yuhu! Gracias, señor. Cuídate, Sigmund. El reloj, como el mismísimo tiempo, es un don con el que no hay que enredar. Pero como cualquier padre, mi único deseo es que mi hijo se sienta realizado en la vida. Eres un ser inteligente y también lógico, Clank. Pero ¿qué son la inteligencia y la lógica? ¿Para qué nos servirán sin honor y lealtad? Me enorgullece de ver que has adquirido estos valores. Sí, el reloj es demasiado pequeño para tus planes. Que el cosmos ilumine tu camino hacia el futuro que tú mismo hayas diseñado. Y recuerda que el universo tiene un increíble sentido del humor. El truco es aprender a encajar las bromas. Después de salvar a Gran Reloj, Ratchet, muy afectado por la muerte de Azimuth, decide retirarse a Belding y dejar todo el tema de ser héroes. Clank, evidentemente, se va con él. Mientras tanto, Quark sigue en la galaxia Polaris, donde dentro de unos meses serán las elecciones a presidente galáctico, a las que se presenta el actual ministro de defensa, Artemis Zog. Zog, quien tiene de guardaespaldas a Kronk y Cefir, ha contactado con Quark para invitarla a participar en su campaña electoral. Ya sabéis, lo típico de un político que busca respaldo público de famosos. Y bueno, ¿qué mejor famoso que el que se está tirando el pisto de haber derrotado a Nefarius y salvado a Gran Reloj y a la galaxia? Evidentemente mentira, pero bueno, es Quark, como siempre. Mientras están charlando sobre la campaña, al ministro se le caen unos planos, sobre el proyecto Helios. Zog le cuenta a Quark que hace tiempo, gracias a las investigaciones de un explorador llamado Maxapogui, fue capaz de encontrar en Fastun un fragmento del planeta Surinox. El cometa Surinox no es un cometa cualquiera, es un cometa capaz de viajar entre realidades, y de hecho fue lo que utilizaron los Lombags para crear el dimensionador durante la Gran Guerra. Si se aplica una carga negativa al fragmento, se puede crear un puente entre distintas dimensiones, pero como de momento no son capaces de realizarlo de manera, digamos, segura, se limitan a aplicarle una carga positiva, lo que permite la teletransportación. El proyecto Helios se basa en esto último, y básicamente sería defender Polaris de cualquier desastre como una invasión, brecha temporal, agujero negro o supernova, teletransportando la galaxia entera a otra localización, un poco como los Lombags pero dentro de la misma dimensión. Y de hecho el proyecto se llama Helios, precisamente porque en los planos también está en el de un posible sol artificial, para contrarrestar la falta de uno por la teletransportación. Un mes después, cuando Quark se preparaba para dar un discurso en favor de Zog, un amigo suyo le insiste en que debería hacerlo por dinero, o en todo caso proponerse a él mismo como presidente galáctico. Quark, tan egocéntrico como siempre, sí que cree que no podría haber nadie mejor que él para el cargo, así que en medio de su discurso decide proclamarse candidato a presidente de Polaris. Sí, Quark. Unos meses después, Quark ha ganado las elecciones. Zog se encuentra en su despacho asumiendo la derrota, y pensando que, bueno, que lo importante a estas alturas ya es que el proyecto Helios siga adelante y así poder proteger a la galaxia. Poco le duraría este optimismo y buen perder, dado que su secretaria le notifica que el propio Quark ha hecho que lo cancelen por considerarlo peligroso teniendo en cuenta el incidente con Takion de hace unos años. Esto provoca que Zog pierda toda esperanza y se vaya junto a su consejero, Kronk y Zephyr. El que antaño fuese un político muy respetado ha perdido la fe en las decisiones de la gente. Tras 10 meses de retiro en Belding, Ratchet y Klan reciben la visita del quarkástico presidente de la galaxia Polaris. Este les comenta que sí, que siguen intentando encontrar a Nefarius, dado que nunca se encontró su cuerpo entre las ruinas de su estación, pero que no está allí por eso. Resulta que están empezando a desaparecer planetas de las galaxias Polaris y Bogon, y necesitan su ayuda. A pesar de la insistencia de Quark, Ratchet se niega a ayudarle, excusándose en que están retirados y muy ocupados, pero realmente sigue cargando con la muerte de Azimuth. No quiere sentirse responsable de la muerte de nadie más. De repente, una nave enorme aparece en la órbita de Belding y dispara un gran rayo contra la superficie del planeta, que de golpe es teletransportado a otro lugar. Unos robots bajan de la nave y secuestran a nuestros héroes. Una vez dentro de la nave, el autoproclamado presidente Zog se presenta y les dice que ya no están en la galaxia Solana, sino en la galaxia Artemis, su galaxia. Como dice que conoce sus aventuras y que es fan, deciden cerrarlos de por vida en su prisión en vez de matarlos. ¡Qué majo! Dentro de la prisión, un general agoriano les ayuda a escapar para recibir un rescate de los guardaespaldas de Zog, Kronky Zephyr. Tras el rescate, vuelven a la estación Apogí, donde Talwin les está esperando para decirles que Kerwan también ha desaparecido, y que al parecer Zog hace trabajar a la gente de los planetas que se lleva a cambio de seguir recibiendo luz de Helios, un sol artificial. Para intentar luchar contra esta crisis, han unido fuerzas el presidente de la galaxia Polaris, Quark, y la Guardia Galáctica a las órdenes de la consejera del presidente de Solana, Shasha. Seguro que os suena de Ratchet y Clank 3. La Guardia Galáctica se encuentra en este momento de camino a la posición de Zog, pero Shasha les recuerda que tengan cuidado con el ataque, dado que sin el fragmento de Shurinox no pueden devolver a los planetas a su lugar de origen. Mientras los presidentes supervisan la operación, Ratchet se disculpa con Talwin, y ella le dice que entiende que Azimuth fuera como familia y le afectase tanto su muerte, pero que si algo nos enseñó el general Lombax es que la culpa y la soledad son malas compañeras. Que Ratchet tiene amigos que le aprecian, y de paso le pregunta que si conoce a Shasha. Justo en ese momento, la Guardia Galáctica informa de que los planetas y la nave de Zog han desaparecido. Se han teletransportado y ahora mismo podrían estar en cualquier parte del universo. Zog les llama y les dice que es inútil que intenten asaltarlo, pero que si lo vuelven a intentar, conllevará un castigo. Y mirando a Ratchet le muestra a Veldin, ahora ubicado en una parte del universo que nadie podrá encontrar, y sin la luz del Helios pronto será un páramo muerto. A cambio de salvar a Veldin y sus habitantes, Ratchet y Clank se entregan, pero igualmente Zog incumple su palabra y piensa dejar morir al hogar de Ratchet. Como nuestros héroes no tienen nada que perder, comienza el plan de ataque, y mientras Ratchet y Clank buscan el fragmento de Shurinox dentro de la nave, fuera, la Guardia Galáctica lucha contra las naves de Zog para intentar centrar su atención. Cuando por fin llegan al fragmento, Ratchet intenta usarlo para salvar a Veldin, pero justo cuando están a punto de conseguirlo, Zog dispara a la máquina y frena el proceso. Pero es en ese momento, cuando parece que están rodeados y no tienen escapatoria, que Talwin estrella su nave contra la ventana y entra, permitiendo que Ratchet y Clank huyan con el fragmento de Shurinox a pesar de que ella es capturada. Nuestros héroes consiguen hacer despegar una cápsula de salvamento y terminar en un planeta nevado, pero que les resulta muy pero que muy familiar… hasta que se dan cuenta de que es… Veldin. Por otro lado, mientras Zog tiene cautiva a Talwin y sin poder de transportarse con el fragmento, Quark, Al y Zephyr intentan recrear el teletransporte para traer de vuelta a Ratchet y poder mover al resto de planetas. Volviendo al Veldin sin sol, Ratchet y Clank huyen de los robots de Zog hasta llegar a su casa, donde usa la omni-llave de Azimuth para defenderse y luego atascar la entrada al búnker subterráneo. Entre las cosas del búnker, Clank descubre una EMP, que inutilizaría a todos los robots de la zona, incluido a él. Ratchet no quiere asumir el riesgo de que Clank no se reactive o pierda la memoria, pero Clank lo activa igualmente, dando vía libre a Ratchet para escapar hasta un búnker armado cercano, donde se encuentra ya el agoriano de la prisión. Dentro de su celda, Talwin recibe la visita de Born, el consejero y científico de Zog, que se arrepiente de todo lo que ha sucedido y le ayuda a escapar. Sin embargo, en Veldin, el agoriano consigue disparar los misiles del búnker contra la nave de Zog antes de que Ratchet se lo impida, siendo este consciente de que Talwin todavía está dentro. Pero es demasiado tarde y la nave explota en mil pedazos, dejando a Ratchet destrozado. Un poco después, Shasha y Krong llegan con sus naves para rescatarlos, y al llegar, Clank les dice que Ratchet no ha dicho una palabra desde que explotase la nave y muriese Talwin. Ratchet le confiesa a Shasha que se arrepiente de no haber llamado a Talwin desde que decidió aislarse en Veldin, pero Krong le dice que ella sabía lo que le importaba. Que si cuando Ratchet le dijo que se iba de Polaris, ella se puso a llorar, fue porque sabía que era lo mejor para él y que, cuando estuviese listo, volvería con ella. Sin embargo, no queda tiempo para seguir llorando su pérdida. La temperatura de Veldin no para de bajar y necesitan teletransportarlo de vuelta cuanto antes, por lo que regresan a la estación Apogí con el fragmento de Surinox. Una vez allí, y cuando estaban a punto de usar la máquina para salvar a Veldin, una cápsula de salvamento se estrella contra la estación y de ella bajan Born y Talwin, con la bobina de plasma de Zog apuntándole a la cabeza. Zog dice que no pueden matarle, dado que no conocen las coordenadas de los planetas desaparecidos, pero Born dice que él sí la sabe. Ante esta traición, Zog manda atacar a un montón de señores Zurkon, que comienzan a disparar a los presentes. Aunque gracias a este despiste, Talwin le muerde la mano y se escapa. Born, Talwin y Ratchet consiguen huir por la estación hasta llegar a la sala donde se encuentran Quark y Clank montando el teletransportador, pero Zog les persigue. Es entonces cuando Quark se acuerda de lo que le dijo Zog en su momento, sobre que una carga positiva contra el fragmento provocaba el teletransporte, pero que una carga negativa provocaba la apertura de un portal dimensional, que no funcionaba muy bien precisamente. Por lo que le dice a Ratchet que dispara el fragmento con el arma de Azimuth. Al hacerlo, se abre un portal que comienza a traer todo lo que no estuviese anclado al suelo, incluido a Zog, que sale volando a otra dimensión. Dos semanas después, todos los planetas han vuelto a su sitio, y la gente celebra que sea Quark el que lo haya solucionado todo. Ratchet y Clank mantienen lo de estar retirados, pero deciden volver a la galaxia Polaris para ayudar a Talwin a reconstruir la estación Apogi. Quark se pregunta que dónde habrá podido terminar Zog, a lo que Clank responde que hay centillones de dimensiones y realidades distintas, por lo que es imposible saberlo. Pero está seguro de que no va a volver a causar problemas. Sin embargo, nosotros sí que podemos saber dónde se encuentra Zog, que cayó del portal en la dimensión A2-66, concretamente en un asteroide donde ya hay alguien que le insta a buscarse otro, el emperador Kragmita Persibaltakion. Parece que estos dos van a tener toda la eternidad para empezar a llevarse bien. Ya han pasado dos años desde que Ratchet y Clank derrotase al Dr. Nefarius para impedirle llegar a Gran Reloj, pero las autoridades galácticas, o bueno, el presidente galáctico Quark, todavía no han sido capaces de encontrar al villano. Nuestros héroes, a pesar de decir que siguen retirados, acompañan a Quark a la entrega de un premio que realmente no había ganado, pero como si eso le importase algo al capitán. Como era de esperar, la entrega de premios era una trampa de Nefarius, que aprovecha la situación para soltar un Zegrut luminófago para que matase a nuestros héroes. La cosa se complica un poco, Lorenz dimite y Nefarius se ve obligado a colaborar con Ratchet, Clank y Quark para derrotar al monstruo y no morir en el intento. Tras conseguir derrotar al luminófago, una especie de estrella de la muerte gigante entra en la órbita del planeta y rapta a los cuatro. Nuestro variopinto grupo se despierta en un lugar extraño, pero una niña les ayuda a soltarse y poder escapar de la nave. Al llegar a la superficie del planeta reciben buenas y malas noticias. La buena es que Kronk y Zephyr saben dónde están y vienen a sacarles de allí. La mala es que están atrapados en un campo de asteroides y tendrán que esperar a que les rescaten a ellos primero para poder ir luego a rescatarles. Consiguen avanzar por el planeta y resguardarse en un bosque cercano, donde un lugareño les cuenta que las naves gigantes con gancho se llaman efemérides y pertenecen al coleccionista de criaturas, que lleva más de 100 años capturando a las bestias más peligrosas del universo y trayéndolas a este planeta. No saben quién controla la máquina, pero si encuentran al comandante Spog que defiende las efemérides, puede que él sí lo sepa. Ratchet le contesta que simplemente quieren buscar el modo de volver a casa, que están retirados de lo de ser héroes. Sin embargo, cuando el lugareño le dice que Susie es huérfana, como él, Ratchet se ablanda y decide que van a ir a por Spog. Tras pasar por el lugar donde se etiquetan y redistribuyen a todas las criaturas capturadas, el Nido, encuentran al comandante Spog y después de derrotarlo y de que Nefarius haga algo de bien y le arregle el modulador de voz, les dice que solamente el arquitecto sabe detener las efemérides y que deben ir a buscarlo. De camino encuentran unos holodiarios del Dr. Flumpus Kroig sobre cómo investigó e intentó entender, junto con su colega Nevo, el vínculo entre las personas y las criaturas, que son como pequeños animales hechos de una potente energía. Nevo creó un dispositivo que le permitía extraer energía de las criaturas y pensaba en probarlo al día siguiente, pero cuando Flumpus vuelve a su laboratorio todo está destrozado y los planos del extractor de energía protomórfica han desaparecido junto a Nevo y su criatura, el Sr. Dinkels. Flumpus cree que Nevo ha sido el responsable de este atropello. Flumpus se pasó los siguientes 50 años intentando encontrar a Dinkels para salvarlo de las garras de Nevo y frenar cualquiera que sea el plan que tuviese para las criaturas. Para poder encontrar al Sr. Dinkels crea efemérides, que podrá comparar su ADN con el del resto de las criaturas, hasta que Nevo la sabotea y la comienza a usar para su malvado plan. Continuando su camino y luchando contra distintos enemigos y soldados de Nevo, parece que Ratchet, Clank, Quarkine Farius empiezan a forjar algo parecido a una amistad. Más o menos. ¿Sabéis que esto empieza a gustarme? Sí, es un planeta peligroso lleno de robots asesinos y predadores exóticos. Pero quitando eso, ¿qué nos queda? Un Resort Barra Parque Acuático Presidencial. ¿Puedo matarlo ya? No. ¿Puedo hacer que parezca un accidente? ¿Cómo? Ratchet. Vale. Terminan llegando al laboratorio de Frumpus y allí descubren que, al parecer, hace eones un cometa chocó contra el planeta y sus fragmentos rebosaban energía protomórfica que irradió a las criaturas. También ven en sus archivos que Frumpus se encerró hace años en la cámara de la paradoxología y no se le volvió a ver. Cuando iban a dirigirse a esa sala, Nefarius comienza a darse cuenta de que esta aventura puede que lo cambie para siempre. ¿Qué obsesión tiene esa gente con sus mascotas? No sé qué pensaréis, pero a mí hay algo en ellos que me da escalofríos. ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Detengo, doctor! ¡Fuelta! ¡Súbelo ya! ¡No te sueltes! ¡Venga! ¡Ya súbeme! ¿Por qué me salvaste? Pues no sé. Tú habrías hecho lo mismo por mí, ¿no? ¡Sí! Consiguen encontrar a Frumpus en la cámara, aunque parece que ha perdido bastante la cabeza. Resulta que Frumpus está obsesionado con Toranux, que se supone que es un planeta ficticio de un cuento infantil kragmita llamado Vagoj y los Loki. En él se relata la historia de cómo un héroe kragmita llamado Vagoj estrelló su nave en el planeta Toranux y allí descubrió a una malvada raza de espíritus malignos llamados los Loki, que eran capaces de poseer a otras criaturas y querían acabar con todos los seres vivos del universo. Vagoj consigue escapar y regresar con un destructor planetario de clase 3, reventando Toranux por completo y creyendo así haber acabado con los Loki. Por supuesto, en principio, esto no es más que un cuento infantil kragmita. Mientras intentan hacer que Frumpus entienda más o menos la situación, Nefarius rastrea donde está repostando la Efemérides y se dirigen hacia allí. Sin embargo, es un poco tarde y Efemérides ya está operativa, golpeando su nave y lanzándola contra el planeta cercano. Allí volveremos a ver un breve momento de hermandad con Nefarius. Se acabó. Es el fin del presidente Capitán Quark. Noto la gélida mano de la muerte sobre mí. Nefarius, perdón por empujarte en el instituto. Tú eras listo y yo era... ¡Imbécil! Iba a decir que era un Adonis, pero si quieres ofenderme... Yo también lo siento. Quiero que sepas que, aunque deseaba que ese chisme te rompiera todos los huesos del cuerpo para poder bailar alrededor de tu cadáver en llamas, te consideraba mi amigo. ¿Eh? ¿Un premio? ¿Herramienta de la justicia? Consiguen un transporte a Uthos, donde Efemérides se encuentra repostando de nuevo. Aprovechan la situación para entrar dentro de la nave y disponerse a enfrentarse a Nebo, aunque las cosas al parecer no eran como pensaban. ¿Nebo? ¿Cómo habéis entrado? Debéis iros ya. Se va a enfadar. Se va a enfadar mucho. ¿Quién se va a enfadar? Nebo, Nebo, Nebo. ¿No me habías dicho que esperabas visita? Lo siento. Se ve que han burlado el sistema de defensa y... ¡Calla! Silencio. Vosotros cuatro sois muy entrometidos. ¿Robaste los planos del Dr. Croy de su extractor protomórfico? Tendrías que haber visto la cara de susto de Nebo. Hasta intentó impedirlo. ¿Te lo puedes creer? Me hubiera deshecho de él, pero al final me ha resultado útil. Ha creado los coleccionistas. Ha modificado efemérides. Una mascota estupenda. ¿Para qué necesita una bola de pelo como tú? Una nave y un extractor de energía protó... No sé. Extractor de energía protomórfica, lumbreras. Y la respuesta es... Libertad. Chicos, creo que esto no son trozos de cometa. Son de un planeta. Hmm... Los más pequeños son fáciles de controlar. Pero las formas de vida grandes siempre son... Problemáticas. Irónicamente, estos feos parásitos han logrado lo que nosotros no pudimos conseguir. ¡Esto es el futuro! Una máquina que mete nuestra conciencia en un recipiente digno de nuestra inteligencia. Y con eso, Toranux volverá a renacer. No puedo permitir que destropéis eso. Luchan a muerte contra el señor Dinkels para impedir que el maestro Loki que le está poseyendo introduzca su conciencia en la gran bestia que tiene preparada. Pero no consiguen impedirlo. ¡No diréis que lo encienda! ¡No! ¡Mal señor Dinkels! ¡Mal! 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 Casi! ¡Mal! 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 ¡Patata! 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 Bueno, parece que el Dr. Croyd está mejor. Me sigue dando chucherías, pero se le ve sorprendentemente cuerdo. Bien, salvamos otro mundo y evitamos otro desastre galáctico. Hora de jubilarse, ¿no? Sonará raro, pero creo que prefiero el trabajo de héroe. ¿Sabes qué te digo? Yo también. ¿Crees que los Zarpod estarán bien cuando el Dr. Croyd destruya sus trozos de planeta? El tiempo lo dirá, supongo, pero creo que les irá bien. ¡Alto, Nefalius! ¡Las manos donde puedo verlas! Espera, ¿cómo habéis llegado aquí? Sí, el caso es que recibimos ayuda. Buenas noches, señor. Espero que no le importe. Pero resulta que hay crisis en el mercado de ayudantes malvados. Supongo que no podrá contratar a una persona más, ¿verdad? Buen intento, Lorenz, pero ha sido un día de revelaciones para todos. Nos enfrentamos a un villano que no era ni robot ni blandengue. Y hemos aprendido algo de la vida, de la amistad... ...y de ese tejido pegajoso que conecta el bien y el mal. Y me temo que el Dr. Nefarius ya no va a hacer nada más que robarnos la nave. ¿Qué es lo que esperáis? Soy un super villano. ¡Pon guayas, perdedores! Parece que algunas veces el universo se arregla solo. Bueno, pues parece que han vuelto a salvar a la galaxia. Y que, como si de un capítulo de Los Simpsons se tratase, todo vuelve a estar como al principio. Aunque tal vez no del todo. La Fuerza de Defensa de Polaris ha establecido un perímetro frente a la nebulosa Bartan. Habrá que coger la salida de Corvus hasta el cambio de patrulla. He conseguido algunos misiles de materia oscura. Así que, si quieres, podemos hacer una paradita y recogerlos. Para sorpresa de todos, un tiempo después de salvar a toda la galaxia de la amenaza de los Lokis, Quark perdió las elecciones. Y tras tres meses fuera de la vida pública, puede que tenga una pequeñísima crisis por volver al negocio de los héroes. Sin embargo, algo emocionante por fin sucede. Y reciben una llamada encriptada de un enmascarado villano que ha desactivado los centros de defensa de tres planetas distintos. Aunque, la verdad, casi está más emocionado Quark que el malo maloso. No queda otra que volver a formar la... La Fue Force. Lo ha dicho. Tras conseguir reactivar los centros de defensa planetarios, Ratchet le pregunta al malo que quién es. Y bueno... ¿Sabéis ese capítulo de Big One Theory en el que Sheldon tiene como archienemigo al famoso Will Wheaton por fallarle al no ir a una convención de Star Trek o algo así? Pues imaginaos exactamente eso mismo pero con Quark y Stuart Zurgo, el capitán de los cadetes de Quark que conocimos en el segundo juego de la saga, que ahora quiere vengarse por la gran decepción y fracaso que ha supuesto el capitán Quark. Pero todo eso de los centros de defensa planetario realmente era una distracción para poder colarse en su nave y obtener así acceso a la red climática galáctica, para provocar el caos en toda la galaxia con... Bueno, supongo que mal tiempo. Y para echarle la culpa al capitán Quark. Tras viajar por unos planetas y solucionar sus catástrofes climáticas, consiguen formatear la red y dirigirse al centro de operaciones de Zurgo, donde le pegan una pequeña paliza a pesar de ir sobre... Sí, un robot gigante... De Quark. No tiene ningún sentido. ¿Cómo pueden seguir ganando a alguien tan lerdo? ¿Quién eres? Soy el que no vive en el sótano de la casa de su madre. ¿Estáis cansados? Creo que hay una banda de ninjas mutantes del espacio en el sector Corvus. Tal vez debamos entregar antes al señor Zurgo a las autoridades. Y limpiar tu nombre. Oh, sí, vale. ¿Qué tal un Alaku Force, no? No. ¿Solo uno? ¿Qué no? ¿Ratchet? ¡Qué diablos! Supongo que te lo has ganado. ¡Uno, dos, tres! ¡Alaku Force! Sí, debimos haberlo ensayado. Un tiempo después de ese patético incidente con Stuart Zurgo, las autoridades reportan un violento robo en Industrias Pollics y la desaparición de su presidente. Se cree que ha sido cosa de los hermanos criminales Vendra y Neftinprog, por lo que Ratchet se dirige al lugar y, tras una persecución, consigue arrestar a Vendra. Seis meses después del ataque a Industrias Pollics, Talwin, la nueva capitana de defensa de Polaris, sigue buscando el paradero de Neftinprog y el presidente de Industrias Pollics, mientras que Ratchet y Clank, junto a Kronk y Zephyr, van a bordo de la nave prisión Nebulok 7 para dirigirse al complejo Bartax, donde Vendra cumplirá su sentencia de cinco cadenas perpetuas. Dado que están acercándose a su destino, ha llegado el momento de despertar a la bruja espacial de su crío sueño, pero al hacerlo, parece que sus poderes empiezan a interferir en el funcionamiento de la nave. Mientras Kronk y Zephyr intentan arreglarlo, Ratchet se dirige a la celda de Vendra para reactivar el campo de protones que le impedía usar sus poderes. Sin embargo, cuando la situación parece que ya está controlada, llega Neftin con naves de gorilas a pilas, en este juego llamados Matores a Saldo, no se sabe muy bien por qué, y disparan contra la Nebuloks. Lanza cohetes, Omnia, mi señal. Tres, dos, uno, marca. Ups, botón. Tras asaltar la nave y tomar como prisioneros al Kronk y Zephyr, Neftin consigue liberar a Vendra. Seis meses, me has dejado aquí, seis meses. Ah, que no ha sido fácil, ¿sabes? Sobornea políticos electros para encontrar la nave, coordinar una oleada de crimen galáctico, contratar a más hombres. Tú eres el hombre, o eso se supone. El universo te ve como un héroe. ¿Pero sabes lo que veo yo? A un cobarde. Alguien que ha perdido las agachas de descubrir su raza. Salgamos de aquí, bruja. Dame el detonador. No son más que un par de bots de guerra. Eso de matarlos a todos no es un poco... ¿Un poco qué? No es un par de bots de guerra. Ratchet y Klan consiguen pasar desapercibidos entre los escombros de los rastreos de matones a pilas y colarse así en una de sus naves, que los deja en el planeta Jerek. Ratchet no ha terminado de asumir la muerte de Kronk y Zephyr. Ratchet, ¿estás ahí? No voy a salir. No puedes quedarte ahí para siempre. Sí que puedo. No debimos dejar que se enfrentaran a los gemelos sin ayuda. Debí decirles que evacuaran. No hay que pensar en lo que se pudo haber hecho. Hay cosas que no podemos controlar. ¿Quieres que se lo cuente a ella? No. Lo haré yo. Ratchet, ¿estás bien? Tu unidad de navegación te localiza en el sector Zarco. Los perdimos. Perdimos a Kronk y Zephyr. ¿Los perdisteis? Lo siento mucho. Pero Kronk y yo los detendremos antes de que hagan daño a alguien más. Escúchame. Vuelve a Ciudad Medellana. Tal. Por favor. Tú y Kronk. Ahora. Sois todo lo que me queda. Tengo que arreglar esto. Te mantendré informada. El sector Zarcov, donde se encuentran, fue abandonado hace 20 años cuando lo clasificaron como Alpha 9, lo que significa embrujado. De hecho, a veces Ratchet puede ver espíritus por el planeta que parecen provocar temblores, a pesar de que no hay ningún registro de actividad sísmica en este planeta. Tras explorar la ciudad abandonada, llegan en las afueras a unas cuevas donde los de Matones a saldo tienen retenido a Pollix, el presidente desaparecido de Industrias Pollix, que está trabajando en un dispositivo de viaje interdimensional para los hermanos Prog. Pollix le regala a Kronk una mejora de software transdimensional para que sea capaz de encontrar y viajar por grietas que están por todo el planeta y que llevan al infraverso. Resulta que el sector no estaba embrujado, sino que Vendra había reforzado la aparición de esas grietas por alguna extraña razón. Tras salir de las cuevas, llegan al orfanato abandonado de Mero, donde encuentran registros de que Neftin y Vendra aparecieron de repente un día en las cuevas, por lo que terminaron en el orfanato. En él, Vendra y Neftin eran maltratados por el resto de niños simplemente por ser diferentes. Pero un día, explorando las cuevas donde aparecieron, Vendra dice que hizo un amigo, el señor Ojo. El señor Ojo le dice a Vendra que ella y su hermano son muy especiales, que tiene planes para ellos. Les cuenta que no son de allí, que vienen de un lugar muy distinto, pero que llevan tanto tiempo en este mundo que no podrían sobrevivir si volviesen. Gracias a la influencia y poderes del señor Ojo, la joven Vendra empieza a estudiar sobre mecánica cuántica y túneles transdimensionales. Con lo que descubre las grietas al infraverso creadas hace eones por la explosión del gran reloj, y crea unas balizas para amplificarlas y así provocar que la gente huya del sector pensando que está embrujado. De esta manera tendrían todo el planeta disponible para experimentar cómo traer a los infras a esta dimensión. Tras estas revelaciones sobre el pasado de los gemelos, por fin descubren cuál es su verdadero plan. Que seguro que ya os suena de juegos anteriores. Bienvenido a todos. Ya falta poco. Pronto podrá salir. No te pongas así. Mira lo lejos que hemos llegado. Ha llevado tiempo. Pero la barrera entre nuestros mundos se hace más fina cada día. No, nadie sabe nada sobre el planeta Xerox. La ciudad lleva décadas abandonada, lo hicimos nosotros. Matarlos. Por supuesto. ¿Ha dicho alguien algo de un salvador? No, en realidad... Sí, lo hemos dicho nosotros. Siento mucho lo de Kronke y Zephyr. Era un héroes de verdad. Gracias, Quark. Yo... Escúpelo. Deja que salga todo. No tengas miedo de llorar. Eres un Yombax, valiente. Muy bien. Ya basta. Los gemelos están usando un dimensionador cutre. Debemos asegurarnos de que el de verdad está bien. No pasa nada. Está expuesto en la sala segura del Museo de Historia Intergaláctica. No hay forma de entrar. Si lo destruimos, los Prog no podrán traer más infras. Ratchet, debemos ir al planeta Xilox. Sí, vamos a pasar más tiempo en este sector embrujado con demonios espaciales. Tranquilo, Quark. No está embrujado, pero si quieres, puedes darnos apoyo desde el espacio. Buena idea. Una patrulla táctica desde el cosmos. Viajan al planeta Xilox para intentar evitar que los Prog traigan a más infras. Mientras luchan por la ciudad, Ratchet puede escuchar la voz de Vendra, que le dice que no para de darle vueltas a lo de que Takion le ofreció irse con los Lombax y él lo rechazó. Que ella no hubiese podido. Ratchet le contesta que si tanto le importan al Sr. Ojo, que por qué sus padres les abandonaron en esta dimensión. Hasta que finalmente llegan hasta Neftin. ¿Lo notas? Es la electricidad estática del aire. De experimentos transdimensionales continuos. Sin un verdadero dimensionador, no puedes solo abrir un agujero en los muros de la realidad. Hay que irlo a tan dolor. Mira lo que le habéis hecho al sector. ¿Cuántas vidas vas a dejar que arruine Vendra solo para abrir unos cuantos portales? Es verdad, es testaruga. Difícil culparla por eso. ¿Te lo imaginas? Ver a los tuyos ahí mismo, cerca y casi tocarlos. Pero inalcanzables. Sí. Sí que puedo. Pero creer con tanta ansia puede convertirte en algo que no eres. Es igual. Soy un guardián. Y como quieres hacerle daño, supongo que no tengo más remedio que matarte. Tras una discusión y pelea contra el Proj, consiguen derrotarlo. Claro. Desenfunda esos blasteres. Llevamos 20 años esperando reunirnos con los Infras. Me lo esperaba de las fuerzas de defensa de Polaries. Pero no de ti. Deberías entenderlo. Si permites que ese monstruo cruce, todos los habitantes de la galaxia estarán en peligro. Supongo que tienes razón. Pero hagámoslo igual. ¡Dimensionador! ¡No con los Infras! 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 ¡No! ¡Siga a mi vida, Kusá! ¡Peón! ¡Pero se suponía que eras mi amigo! ¡No! ¡Entira! Deberíamos correr. Parece que Vendra y Neftin al final no eran más que unas marionetas del Señor Ojo para que los infras pudiesen venir a invadir esta dimensión. Pero mientras huían de la Gran Bestia Infra, Ratchet y Clank reciben la ayuda de un aliado con el que no contaban. ¡Párate! No podré contenerlos siempre. ¡Ya! ¡Ese teleportador os llevará a la nave! ¿Por qué lo haces? ¡Por qué sois la mejor posibilidad de salvar a mi hermana! ¡Y es vuestra oportunidad de detenerlos en Flash! ¡E ir al planeta Tram! ¡Nos vemos allí! Una vez en el planeta Tram, Ratchet y Clank encuentran la nave estrellada de Neftin, que consiguió escapar del Señor Ojo. ¡Entremos antes de que nos vean! ¡Curioso escondite el de los Pro! ¡Sí! ¡Encantador! ¿Qué buscas exactamente? Un turbot del Museo de Historia Intergaláctica. Vendré y yo lo robamos cuando supimos que llevaron allí el dimensionador original. ¿Quieres que robemos el dimensionador? Eh, robar, liberar. Llámalo como quieras, pero sí es robar. Es lo único que puede devolver a los Infras a través de la barra. ¿Y por qué no lo haces tú? Mírame, sé de muchas cosas, pero ágil no. Tú me traes el artefacto, yo lo arreglo y ya. Podremos salvar a Vendré y mandar de vuelta a los Infras. ¿Por qué lo haces, Neftin? Tu hermana te trata fatal. No siempre fue así. Solo está... enfadada. ¿Alguna vez has deseado algo con tantas ganas que todo lo demás se desvanece? Sí, pero si te ayudamos a salvarla, tenéis que entregaros. Kronk y Zephyr eran mis amigos. Tenéis que pagar por lo que les hicisteis. O eso, o las salvas tú solito. Vale. Tras llegar a ese acuerdo con Neftin, Ratchet y Clank vuelan a Ciudad Meridiana, al Museo de Historia Intergaláctica, donde tras hacer un repaso de sus aventuras en estos últimos años, llegan hasta la Sala de Historia Lombax, donde sobre la cabeza de la estatua de Tachyon descansa el verdadero dimensionador. Les dan el dimensionador a Neftin, Quark y Pollux para ver si pueden arreglarlo para conseguir expulsar a los Infras, pero parece que el señor Ojo y el resto han llegado a la ciudad para destruirlo, por lo que Ratchet, Clank y Talwin se ven inmersos en nueva batalla campal por toda Ciudad Meridiana para darles tiempo a que arreglen el dimensionador. Justo cuando están a punto de conseguirlo, el señor Ojo encuentra a Neftin, y Ratchet se ve obligado a luchar contra él, mientras Clank viaja al Infraverso a liberar a Vendra. ¡Dimensionador, encuentra a Vendra! ¡Deprisa! ¡Dimensionador, encuentra el Inflammerso! ¡Dimensionador, encuentra el Inflammerso! ¡Dimensionador, encuentra el Inflammerso! ¡Dimensionador, encuentra el Inflammerso! ¡Ned! Está bien. Estoy aquí. Estamos solos. Te traté fatal. ¿Por qué me protegiste? Eres mi hermana. ¿A dónde vamos? A la cárcel. Un trato es un trato. ¡Suéltame! ¡No iré a la cárcel! Entra. Cállate. Iremos a la cárcel y ya. ¿Podremos seguir siendo malos? No. ¿Es el dimensionador? Sí. Supongo que ya no funciona. No. ¡No! ¡No! ¡No tengo ni un respiro! ¡No! Lo siento. No pasa nada. Si el dimensionador funcionara, ¿lo usarías? ¿Para encontrar a los Lumbags? No sé. Hubo un tiempo en el que hubiera dicho que sí. Pero ahora... hay más de mí aquí que allí. Vamos. No le hagamos esperar. No le hagamos esperar. En algún punto posterior a Nexus y el destierro de los infras. Aunque como este juego va a tener una gran presencia del tema dimensiones, y de hecho hasta el Nefarius que vemos podría no ser el que terminó siendo bueno después de todos para uno, dado que ni siquiera tiene la cicatriz del ojo, creo que es mejor terminar este vídeo contándoos muy brevemente la historia que se nos relata en el reboot de PlayStation 4. Por si acaso fuese una dimensión factible para hilar con Rift Apart mediante algún portal o algo, aunque la verdad es que lo dudo. Básicamente, el juego de PlayStation 4 es una reimaginación de la historia que os conté al principio del vídeo, la del primer Ratchet, pero que además está contada a otro preso desde la perspectiva de Quark, por lo que no es demasiado fiable. En esta historia, Ratchet es un chaval que trabaja en un taller y quiere formar parte de los Rangers galácticos junto al Capitán Quark, pero le rechazan. Clank, por su parte, sigue naciendo como un error en una fábrica de robots de Drek, y al huir de la seguridad se estrella en Belding. En esta ocasión, Ratchet no es un pedazo de borde. Simplemente quiere aventuras y se hace pasar por un Ranger para ayudar a Clank a detener los planes de Drek, que siguen siendo construir un planeta para los Vlarg con las mejores partes de otros planetas de la galaxia solana. La diferencia más grande de este juego, aparte de que Ratchet termine siendo un Ranger galáctico, es la presencia del Nefarius humano como científico de Drek, al que termina traicionando, sumándose su plot twist al que ya habíamos visto en el juego original de Quark trabajando para Drek. Aunque en esta ocasión Quark se termina arrepintiendo y se enfrenta a Nefarius, aunque evidentemente sigue siendo un inútil, eso no ha cambiado para nada. Tendrán que ser Ratchet y Clank los que realmente se peguen con él. Lo más curioso de este universo es que serían Ratchet y Clank, y no Quark, los culpables de que Nefarius termine siendo un robot. Pero bueno, básicamente los cambios con respecto a la historia del primero son esos, poco más. Lo único por lo que podría ser destacable este videojuego es si ese Nefarius termina siendo el de Rift Apart. Pero como he dicho, lo dudo. Y nada más, espero que hayáis disfrutado de la historia completa de la saga de Ratchet y Clank tanto como yo contándosla. Y que le deis una oportunidad a sus juegos, o a Rift Apart en PlayStation 5, que ya os adelanto que son todo juegazos. Y oye, si alguien termina conociendo y jugando a la saga gracias a esto, pues me haréis muy pero que muy feliz. Y para qué engañarnos, también podéis hacerme muy feliz suscribiéndoos y siguiéndome tanto en Twitter como en Twitch, para vivir juntos el lanzamiento de este juego, por el que algunos llevábamos esperando 7 añazos. ¿Conseguirá Ratchet encontrar por fin a los Lombax? ¿Conoceremos a Max Apogee? ¿Veremos a Angela Cross? ¿Podrá Clank hablar con el verdadero Orbus? ¿Qué papel tendrá la nueva Lombax? ¿De qué dimensión es este Nefarius sin cicatriz? Quedan ya muy pocos meses para saberlo. Y ya, para cerrar el todo, te recuerdo que si eres fan veterano de Ratchet o te has quedado con ganas de más, en este canal tenéis y tendréis muchos más vídeos sobre la saga de los Lombax. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, y que tengáis un día cuarcastico. Gracias por ver el video.